Así es, Juan José, de inmediato nos trasladamos a la ciudad de Los Teques, Estado Miranda. Allí se encuentra Ronald Moreno con información de interés para todas y todos. Adelante, Ronald, te escuchamos. Buenas tardes. Así es, saludos, buenas tardes, amigos venezolanos de televisión. Dos en punto de la tarde, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, llega hasta acá, hasta la avenida Víctor Bactista. Esto ubicaba acá en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda. Para lo que va a ser en los próximos minutos, la inauguración de la primera etapa de esta importante vialidad que va a beneficiar a los habitantes de acá, precisamente, de Los Altos Mirandinos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, está siendo recibido por todo el pueblo mirandino que se ha decidido, pues, acá a las calles, de manera eufórica a recibir a lo que va a ser en los próximos minutos, la inauguración de esta importante obra de vialidad que va a comprender una longitud de 4.2 kilómetros con dos canales por sentido. Además, permitirá el ahorro de 50 minutos de tiempo a los usuarios, en los cuales podrán circular aproximadamente unos 35.000 vehículos. Lo importante es destacar que en esta primera etapa serán 2.1 kilómetros de sincurbalación los que serán inaugurados en esta primera fase por el presidente de la República, Nicolás Maduro, que se encuentra, pues, acompañado por parte del tren ejecutivo, el ministro de Transporte Terrestre, Ayman, el Truby, también presente en esta actividad el día de hoy. Desde acá, desde la ciudad mirandina de Los Teques. Es impresionante la gran cantidad de personas que se ha volcado acá a los alrededores de esta importante obra de vialidad para palpar. Bien, amigos, esto es lo que ocurre en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda. Veíamos esta actividad de inauguración de la primera etapa de la solución vial circunvalación de Los Teques y entrada de unidades financiadas por transporte público e inauguración de nuevas rutas de bus Los Teques. Por supuesto, nosotros los detalles los vamos a estar ampliando más adelante. Allí se encuentra nuestro compañero Ronald Moreno, el jefe de Estado venezolano. Hacía acto de presencia en el lugar. Por lo pronto, despedimos este contacto en directo. Sigan en sintonía de nuestra programación. Hola, antes para tomar un carro o un autobús para salir a la calle debíamos ponernos bolsas en los pies para no llenarnos de barro cuando llovía. Hoy, gracias al barrio nuevo, barrio tricolor, ya no lo debemos hacer porque tenemos nuestro asfalto. Si quieren saber más, véanlo este sábado a las seis de la tarde por... ¡Por Venezuela Tricolor! Venezuela Tricolor. Programa especial desde el Estado Lara. Más BTV. Más Revolución. Bien, amigas y amigos, de inmediato volvemos a la ciudad de Los Teques. Allí el jefe de Estado saluda de manera calurosa, como es costumbre, al pueblo venezolano. Ronald, te escuchamos nuevamente. Sí, retomamos la transmisión, amigos de Venezolana de Televisión. Acá desde la circurbanación de Los Teques para lo que va a ser en los próximos minutos la inauguración de esta importante obra de vialidad. Decíamos, hace un instante, pues, lo que significa esta inauguración de la obra. Y el presidente de la República, acompañado también por el presidente de Corpo Miranda, ministro de las comunas Elías Agua Milano, el ministro de Transporte Terrestre Ayman, el TRUD y entre otras autoridades del tren ejecutivo que vienen, pues, a ser gobierno de calle. Tal como lo había anunciado más temprano, el jefe de Estado venezolano, a través de las redes sociales, este despliegue que hace para inaugurar obras de vialidad, hacer entregas de financiamiento a, pues, los distintos consejos comunales que hacen vida acá en la ciudad mirandina de Los Teques. Una transmisión que llevamos a cabo para todos ustedes, por todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Allí el jefe de Estado está siendo, pues, saludado, sintiendo el calor del pueblo venezolano. Ese contacto directo entre el jefe de Estado venezolano con el Poder Popular, que se ha dado cita y el cual ha sido uno de los principales protagonistas de esta gestión de gobierno. Como decíamos anteriormente, en la transmisión, el presidente prevé abordar una de las unidades Yutón, una de las unidades Metrobús, precisamente para hacer este recorrido. En estos momentos, bueno, él sube a la tarima en la cual está esta agrupación, animando lo que va a ser esta actividad. Allá el calor del pueblo, pues, saluda a los presentes, el jefe de Estado venezolano, que, como decíamos, se despliega el día de hoy, acá, en el Estado Miranda, como parte del gobierno de calle de Miranda. Seguimos transmitiendo para todos ustedes lo que significa la llegada del presidente de la República. Allí, pues, toca con los músicos presentes toda esta actividad. Nosotros, por supuesto, seguimos transmitiendo lo que va a ser ya este recorrido que va a iniciar el jefe de Estado venezolano. Como decíamos, se prevé abordar una de las unidades de Metrobús Yutón, en la cual, pues, va a hacer este importante recorrido por toda esta obra de vialidad, en la cual beneficiará a cada una de las personas que hacen vida acá en los Altos Mirandinos. Vamos a proceder, entonces, en cuestión de minutos, a lo que va a ser la transmisión de esta importante obra de vialidad. El presidente de la República saluda acá a los presentes para él tomar, por supuesto, el volante y hacer la inauguración de esta obra de vialidad, acompañado también del alcalde del municipio Huaycaipuro, Francisco Garcés. Una transmisión que llevamos para todos ustedes a esta hora a través de todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Como decíamos, esta obra, en una primera etapa, será inaugurada 2.1 kilómetros de vialidad, precisamente para el beneficio de cada uno de los habitantes de esta localidad mirandina. La unidad de la República de Nicolás Maduro Moro se despliegue en este gobierno de calle como parte de las actividades, como parte de las actividades que... Seguimos transmitiendo para todos ustedes. ...de los textos como parte de esta actividad. Ya a bordo, pues, de lo que va a ser en los próximos minutos de esta importante obra de vialidad. El pueblo mirandino, como ya hemos venido reiterando, se despliega. El presidente con este gobierno de calle son 2.1 kilómetros de sin curvalación, conectando, pues, la Lagunitica con la Víctor Bactista. Esto, pues, se prevé que avance hacia la avenida Independencia de los Teques y será culminada en diciembre. Citando textualmente lo que han sido las declaraciones de las autoridades del Ejecutivo, se ha cumplido en tiempo récord con la palabra y el compromiso del presidente de la República, Nicolás Maduro Monos, en el contexto del gobierno de eficiencia en la calle. Asegura que están listos para los próximos días, es decir, el día de hoy, hacer esta importante inauguración. Una obra de envergadura ubicada al sur de los Teques, que además permitirá conectar en esta primera etapa la población de Lagunitica con la avenida Víctor Bactista. El objetivo principal de esta solución vial es ofrecer a los usuarios y usuarias una salida más expedita hacia la carretera panamericana. Seguimos transmitiendo para todos ustedes, a través de todo el sistema bolivariano de comunicación e información, lo que es esta inauguración de esta importante solución vial. Ahí comparte, pues, algunas palabras con cada una de las personas que se encuentran presentes acá y que están compartiendo como parte de estas actividades este gobierno de calle, este despliegue del poder popular. Seguimos transmitiendo a través de todo el sistema bolivariano de comunicación e información y decíamos que esta nueva alternativa vial tendrá un total de 4.2 kilómetros, quedando actualmente la segunda etapa en la construcción, que además la cual será concluida a finales del mes de diciembre de este año. Contará también con el umbrado público, demarcación, señalización y toda la seguridad pertinente para una vía de esta magnitud. Dos y diez minutos de la tarde, el presidente a esta hora sigue siendo abordado por el pueblo mirandino que se ha dado cita acá en esta importante obra de vialidad, acá en la ciudad de Los Teques. Las viviendas que han sido perjudicadas durante este proceso, asegurado el jefe de Estado, van a ser recuperadas, pues, una palabra, las condiciones de dignidad y respeto para todas las familias que viven en las cercanías de la nueva vialidad. También se inicia un plan de reforestación general en torno a la vía para reparar el daño que ha sido ocasionado al respecto de la inauguración de los Teques. Bien, amigos, tenemos allí al jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, en la ciudad de Los Teques, Estado Miranda, junto al pueblo venezolano, en esta inauguración de la circunvalación de Los Teques en su primera etapa. También realizará la entrega de unidades financiadas para transporte público e inauguración de nuevas rutas de bus Los Teques. Allí vemos al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, saludando al pueblo del Estado Miranda, por supuesto, siempre de manera calurosa, afectuosa, como ya es costumbre por parte del presidente Nicolás Maduro. De inmediato establecemos nuevamente contacto con Ronald Moreno. Ronald, te escuchamos nuevamente. Dican el ministro Ayman, el Trudy, de que se inicia una nueva etapa de la avenida Independencia de Los Teques, precisamente para el beneficio de todos los venezolanos. ¿Apagado? El carro se apagó porque tenía ya mucho tiempo... ¿Dónde se prende? Bueno, estamos en vivo. Buenas tardes a toda Venezuela. Estamos desde nuestro Estado Miranda, desde nuestros teques aquí, con el compañero Elías Agua, Milano, protector de Miranda, con el alcalde de Los Teques, la capital. Aquí estamos con el pueblo de Los Teques, que ha venido a saludarnos, el ministro Ayman, el Trudy. Y empezamos el maratón de Miranda, inaugurando esta poderosa avenida Circunvalación. Saludamos a las niñas, a los niños. Que Dios los bendiga y los proteja. Allí están la juventud también, nuestras abuelitas, abuelitos, trabajadores del metro de Los Teques. Y aquí vamos a iniciar esta jornada de Maratón Gobierno de Calle, en Miranda. En Miranda, vamos a saludar a nuestro pueblo del Estado Miranda. Querido pueblo del Estado Miranda, pueblo heroico, valiente, luchador, hermanos y hermanas de Miranda. Un saludo al pueblo, a la comunidad. Ya, correcto, vamos a atender todos los papeles, papelitos, propuestas. Allá está, mira, Elías, nuestro comandante Hugo Chávez. Atesorado en el corazón del pueblo. Avenida Circunvalación de Los Teques, obra de gobierno de calle. Nos comprometimos apenas hace unos meses, y aquí estamos inaugurando la primera parte de la avenida Circunvalación de Los Teques. 2.1 kilómetros, 2.100 metros de una avenida que va a lograr el sueño de hace muchos años, de los altos mirandinos. De tener una vialidad nueva, alternativa, fresca, que permita necesariamente no tener que entrar a Los Teques para poder circular por todos los altos mirandinos. Aquí está en tiempo récord, obra del gobierno de calle. Solo la revolución bolivariana hace estas obras para el pueblo. Y aquí en el estado Miranda, única y exclusivamente, el gobierno nacional. Aquí tenemos, miren. Llévame, dice la niña, ¿cómo? Ya vamos a llevarla, mira. Aquí tenemos, no sé si hay una cámara cercana. Aquí tenemos, qué hermosos son estas jornadas de gobierno de calle, con el pueblo en la calle. Bueno, vamos a empezar entonces esta inauguración y vamos a hacer un conversatorio móvil con Elías Jaiman El Trudy y el alcalde de Los Teques. Compañero Elías, mientras yo manejo y conduzco el autobús, vamos a hacer este conversatorio con el pueblo de Los Teques. Bienvenido, presidente, dice. Kilómetro 40, un abrazo a la gente de la carretera Panamericana. Acabamos de manejar, entramos saludando al pueblo con sus banderas, con sus tambores. Ahí resuenan los tambores. En el fondo resuenan los tambores de la rebeldía, de la revolución, de la patria. Elías Agua Milano, protector de Miranda. Bienvenido, presidente. Estamos en nuestra querida capital de Los Teques, del estado bolivariano de Miranda, hoy en gobierno de calle. Hoy vamos a inaugurar y activar varios proyectos que usted se ha comprometido. El bus Caucagua en Barlovento, la recuperación de infraestructura educativa en Guarenas, Guatires, más vivienda en el municipio Sucre, activación de la misión transporte, de la misión Hogares de la Patria, activación del poder popular, financiamiento al poder popular. Y esta avenida que fue construida por el gobierno bolivariano a través del Ministerio de Transporte Terrestre, que en su primera etapa tiene 2.1 kilómetros, 2.1 kilómetros de recorrido. Y ya estamos en ejecución del resto de los 2 kilómetros que van a constituir la posibilidad siempre esperada por Los Teques de tener una vía alternativa a las calles del casco histórico de Los Teques. Por eso nosotros estamos muy contentos de poder estar con usted cumpliendo este compromiso, esta palabra. Yo quiero, con su permiso, darle la palabra a Jaime en el Trudy para que nos dé los detalles técnicos de esta construcción. Gracias, Elías. Presidente, bienvenido. En efecto, en el marco del gobierno de eficiencia en la calle, el protector de Miranda, sobre la base del diagnóstico permanente que se hace a los problemas y a las necesidades de esta entidad, le presentó la necesidad de mejorar la movilidad en la capital del estado Miranda, en Los Teques. Fue así como usted nos encomendó entonces la elaboración de un proyecto que permitiera mejorar los flujos del tránsito vehicular en esta capital mirandina. Usted, una vez le presentamos los proyectos, presidente, autorizó 1.680 millones de bolívares para ejecutar esta avenida circunvalación, que permite formar un anillo de circulación expreso alrededor de Los Teques sin necesidad de pasar por el casco histórico de Los Teques. Todo la zona sur de Los Teques, San Pedro, la avenida Víctor Batista, ahora puede conectarse con la Panamericana en unos minutos, gracias a este importante tramo vial que permite entonces poner al estado Miranda en una condición de vialidad muy moderna. Correcto, estábamos escuchando, mientras saludamos al pueblo, a la juventud, aquí están los estudiantes de la UNEFA, que Dios los bendiga. UNEFA, UNEFA. Está la Milicia Nacional Bolivariana, la juventud, los habitantes de la barriada cercana, las comunidades, las comunas, los consejos comunales. Mira, ese muchacho mira como dos metros, ¿verdad? Como dos metros. Mira, ¿tú juegas Vázquez? Epa, me dio una carta. Ve a ver qué es esto, Elía. Revisa. Parece deportista. Vázquez, ¿verdad? Para adelante. Sí, te voy a... Vamos a apoyarlo, Elía. Muchacho altísimo de la juventud. Vamos a saludar aquí. Mira, muchachas, hombres, mujeres, jovencitos, niñas, niños, cuido, se caen ahí. Dame tu mano, déjame. Es que me agarra la mano. Eso es. Mira, escuchando a Jaiman y a Elía, aquí con su camisa azul, los dos. Y yo también, los azulejos. Sábado de azul. Gobierno de calle, estamos en maratón. Yo les iba a decir algo muy importante. Salud a la juventud, que Dios las bendiga. Ahora, esto es muy emocionante. Voy a hacer un comentario, nada más. Como decía el comandante Hugo Chávez, querido camarada Elía, Jaiman, alcalde. Punto y círculo, diríamos, ¿verdad? La circunvalación y al lado de circunvalación vaya Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Gran Misión Vivienda Venezuela. Vayan los proyectos productivos, vayan todas las misiones. Ahí arrancando la circunvalación se me acercó una señora. Una señora. Y yo tuve una conversación con ella. Gracias a Elía, que es protector de Miranda, y a ustedes, mi querido alcalde. Pero la señora venía a decirme que, bueno, una cantidad de exigencias, necesidades. Y yo le pregunté, ¿y dónde está el gobernador? Le pregunté. ¿Dónde está el gobernador que debería gobernar aquí mismo? Fue mi pregunta. Ustedes han ido a preguntarle al gobernador por qué no viene a regalar este barrio. Si es su responsabilidad, como es la responsabilidad de los gobernadores, y lo cumplen, la mayoría de los gobernadores. Ella me dijo, no, con él no contamos para nada, me dijo la señora. Y yo le dije, bueno, está bien, de todas maneras es una reflexión al pueblo de Miranda. Que luche y le exija a ese gobernador que haga algo o se vaya. Porque es un vago. Hay que decirlo, es un vago. Y entonces tengo que venir yo a gobernar Miranda aquí. A gobernar junto al pueblo. Lo hago con gusto, con cariño, con amor bolivariano, con amor chavista. Además, aquí está Elías Agua, que además de todas las tareas que cumple, no, hombre, se restea, iba a decir una palabra que no voy a decir por televisión, se restea y larga el pellejo por el pueblo de Miranda. Y está Jaiman, el Trudy, y están los alcaldes bolivarianos, ¿verdad? Eso es una reflexión que le hago al Poder Popular, que le hago a las comunidades, que le hago a los ciudadanos y ciudadanas de Miranda. Y se lo hago a todos los ciudadanos de cada estado que voy. Voy con gusto a cumplir las obras del gobierno de calle. Pero pido la máxima conciencia constructiva, la máxima conciencia de lucha y la máxima conciencia bolivariana del pueblo humilde, del pueblo trabajador y del pueblo de Venezuela. Así que, por ejemplo, me he comprometido a que llegue Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, aquí inmediatamente, compañero Elías Agua, usted como vicepresidente, instruya al general Quevedo para que mañana amanezca en este barrio y levanten todos los proyectos junto al alcalde que sí gobierna, afortunadamente, de los teques. Así que, bueno, Elías, te dejo para que sigan intercambiando mientras yo sigo en este gobierno móvil de calle inaugurando la circunvalación de los teques. Adelante. Muy cierto el comentario que usted hace, presidente. En la medida que hemos avanzado en la circunvalación de los teques, hemos venido encontrando realidades que corresponderían al gobernador que debería gobernar aquí mismo en los teques. Por ejemplo, una escuela estadal que encontramos totalmente deteriorada y que vamos a demoler para construir una nueva, una escuela digna, que es una escuela estadal. Pero eso nos lo encontramos por todo el Estado. Hoy, precisamente, vamos a hacer un pase a Guarena, la recuperación de un liceo estadal totalmente abandonado y destruido. Pero no solo es el abandono de las comunidades, presidente, y de la infraestructura del Estado, también es de los trabajadores. En Miranda ahorita hay conflictos laborales con los jubilados de la policía, con los bomberos, con el magisterio adscrito a la gobernación del Estado. En realidad, el pueblo de Miranda está levantándose, levantándose contra la burla, el irrespeto, que permanentemente se ejerce desde la gobernación y especialmente de quien nos desgobierna. Por eso, nosotros le agradecemos mucho, compañero presidente, que siempre dedica un tiempo a venir a Miranda, a acompañarnos, a fortalecer la gestión que está haciendo su gobierno en todo el Estado bolivariano de Miranda y a seguir encontrando problemas y dándonos instrucciones para solucionarlo. Yo quiero que el alcalde Garcés, bueno, también nos comente sus impresiones sobre la importancia de esta obra y la realidad que vivimos, especialmente a los alcaldes que no tienen ningún apoyo por parte del desgobernador de Miranda. Así es, camarada protector de Miranda, presidente. Bueno, primero que nada, presidente, le agradecemos en nombre de todo el pueblo de Los Teques, de todo el pueblo de Guayquepuro, esta obra. Esta obra que sin duda aporta mayor buen vivir para todos los venezolanos. Y tal como ustedes lo han dicho, así es. Nosotros además agradecemos que en esta circunstancia donde otros países están eliminando los progresos sociales aquí en Venezuela, no solo aumentamos lo que es la inversión social, sino que también tenemos la posibilidad de invertir en materia de infraestructura, mejorando la calidad de vida, aportando en el modelo socioproductivo de los venezolanos, que es el modelo que creó nuestro presidente Hugo Chávez Fría, este modelo socialista. Y bueno, esta obra, esta obra son 2.1 kilómetros de asfalto, de cemento, pero son 2.100 kilómetros para la gente, para su bien vivir, 2.100 metros para el buen vivir, para mejorar, para mejorar la posibilidad de comunicación. Adicionalmente, como ya lo decía el ministro El Trudy, esta obra, con esta obra vamos a lograr cambiar lo que es la fisonomía del transporte en los altos mirandinos. Y adicionalmente, vamos a complementar esta circunvalación con importantes obras conexas, con parques, con arborización, así como también con una mejora importante del sistema de transporte. Sin duda, esta obra viene a aportar lo que es el buen vivir acá en los teques, acá en la capital del estado Miranda, que junto con nuestro protector de Miranda, estamos seguros de que vamos a lograr que le siga, siga la capital de Miranda como es en manos de nuestro gobierno bolivariano. Bueno, seguimos aquí, estábamos recordando cosas, estaba recordando a William Lara, a William Lara. Compañeros, y cuánto quiso Miranda, William Lara. Y William Lara siempre nos insistía mucho en el amor al pueblo, en el contacto directo con el pueblo, en escucharlo, en estar con ellos, y recuerdo por allá por el 95, 94, que lo conocí, me mandó el comandante Chávez a buscar a un periodista que tenía un conjunto de recomendaciones comunicacionales, era William Lara. William Lara. Y recuerdo siempre le insistía al comandante Chávez, comandante Chávez, él le decía, su fuerza es la calle, la fuerza de la revolución es la calle, le decía. Esté en la calle siempre, le decía. La calle, la calle. Y por eso es que estamos en gobierno de calle. Me vino un recuerdo, como una ráfaga de recuerdos de William Lara. Honor y gloria a nuestro camarada, William Lara, quien rindió su vida por la revolución bolivariana. Y bueno, le encontró en un recoveco el camino, en un mal momento, y lo perdimos trabajando, trabajando como siempre. Porque si algo caracteriza a los revolucionarios, a los patriotas, es que somos trabajadores. Somos, pudiéramos decir hoy en Miranda, podemos comparar los dos modelos. Uno, el modelo ético del líder revolucionario, bolivariano y chavista, del hombre y mujer chavista bolivariano, y del supuesto líder, pues, de la derecha, maltrecha. El líder bolivariano se caracteriza por el trabajo, el trabajo con el pueblo, en la calle, el respeto al pueblo, el escuchar al pueblo, el estar junto al pueblo siempre, y en gobernar en la calle. Como si me estuvieran escuchando, pues. Es una primera diferenciación, Elías. Ética, ética. Bueno, además de la honestidad, ¿no? Nosotros, hombres que estamos aquí, y mujeres de la revolución, no representamos a ningún grupo de interés, sea transnacional, económico, somos hombres que solo representamos la voz, la fuerza de un pueblo que está en revolución y va a continuar en revolución. Qué bello los altos mirandinos. Tierra de Guaycaipuro. Yo me imagino Guaycaipuro también por aquí, por todas estas montañas. Estas son las montañas de Guaycaipuro. Que Dios los bendiga. La primera resistencia indígena popular, presidente. Nuestra primera resistencia contra los imperios. Nuestra primera resistencia contra los imperios. Larga resistencia que culminó en la victoria, en la victoria patriótica que llevó el libertador Simón Bolívar. Aquí todos los imperios van a encontrar resistencia, presidente. Este es un pueblo con una carga histórica. Como decía nuestro comandante Hugo Chávez, el pueblo venezolano tiene una carga histórica. De lucha, de resistencia, de esperanza. Y también ahora de victoria. Pura alegría. Otra cosa del chavismo, presidente, es la alegría. Exactamente. Segunda diferenciación. Para los periodistas que están muy pendientes de todas las reflexiones que hacemos. Segundo elemento diferenciador. El primero, el trabajo. Somos hombres de trabajo, de dedicación exclusiva, de amor al pueblo. Hacemos todo por amor. Pero la esencia de nuestro amor lo expresamos trabajando. Segundo, la alegría. Somos hombres y mujeres que buscamos la felicidad hacia adelante, hacia el futuro. Que enfrentamos las dificultades buscando con alegría, con fe en la patria, la felicidad. Que no estamos sembrando divisiones, odios ni amarguras. Que no estamos mintiendo y haciendo demagogia. sino que estamos con la verdad, sembrando amor, sembrando amor para cosechar patria. Patria, patria, patria. Francisco García, alcalde de Los Teques. Hable ahora o calle para siempre. ¿Cómo están Los Teques? ¿Qué más podemos hacer por Los Teques? Bueno, así es, presidente. Mire, nuevamente agradecerle esta obra, esta importante obra para los altos mirandinos. Mire, y como ya venía diciendo usted, nosotros venimos recuperando la capital de Miranda. Ya esta capital de Miranda, fíjese, ya tiene un festival de teatro que hacemos en conjunto con Corpo Miranda, el Ministerio de Cultura, y es el segundo festival de teatro del país. Y hoy también vamos a crear lo que es nuestro festival de cine, que ya vamos a hacer adelante en estos próximos días. Y adicionalmente continuamos con la recuperación de nuestros espacios públicos, nuestras plazas, nuestras avenidas. Estamos además llevando adelante la fiesta del asfalto, junto con Corpo Miranda. Bueno, estamos asfaltando como nunca antes se había visto. Y sobre todo, usted lo ha podido ver acá, este pueblo chavista, este pueblo emancipado, este pueblo que quiere su revolución, este pueblo que agradece, eso es muy importante, este pueblo que agradece, que agradece diariamente todos los logros del gobierno bolivariano, todas las misiones que acá se han dado cita. Nosotros acá, por supuesto, el trabajo y el pasivo social que ha logrado nuestra revolución bolivariana Saldar es impresionante. En cada rincón de nuestro municipio nosotros vemos cómo llegan, cómo llegan las misiones, cómo llega la educación, cómo los niños tienen su canaimita, cómo además toda esta población lleva en el corazón lo que es el legado de nuestro comandante Chávez. Y por supuesto, presidente, agradecido, agradecido de esta gran obra, agradecido además de todo el aporte que seguimos dando, obras como la circunvalación, como la que venimos haciendo con nuestro protector de Miranda, Villa Teola, lo que estamos haciendo en el metro de Los Teques, lo que estamos haciendo además nuestra próxima plaza Huayquepuro, nuestra plaza Miranda, es decir, colocando en primer lugar el buen vivir de nuestra gente. Y bueno, y sin duda, en estos años, por supuesto, de revolución, bueno, seguirá consolidándose, consolidándose lo que es el proyecto bolivariano. Ya nos lo decía nuestro ministro El Trude, esta vía son 2.1 kilómetros, pero una vez que la terminemos va a implicar 4 kilómetros, 4 kilómetros que van a lograr, a lograr comunicar los centros, digamos, de mayor congestión de tránsito en nuestro municipio. Y bueno, junto con eso vendrán obras adicionales que en este caso estamos trabajando con nuestro protector de Miranda y con todos los ministros de todo el gobierno bolivariano. Aquí vamos por los Teques, mira, en las colunias de Huaycaipuro, Huaycaipuro, el mito eterno de la rebeldía, la resistencia y el liderazgo de nuestros pueblos originarios que nos hacen sentir orgullosos de tener este color, este color indio que tenemos, de tener este mestizaje en nuestra sangre, en nuestros genes, en nuestra historia, en nuestra memoria. Nos sentimos orgullosos de ser hijos herederos de Huaycaipuro, de Huaycaipuro, Huaycaipuro. Y bueno, también el Negro I, Elías. El 24 de junio vamos a hacer justicia con la historia, Elías. Día del ejército. Y llega el primer soldado del ejército patriota, el primer soldado de Carabobo. Llega Pedro Camejo, Negro I, llega al panteón. Desde ya invito a todos los movimientos afro-venezolanos, afroamericanos, afro-latinoamericanos, para esa gran fiesta de la dignidad del pueblo venezolano, el día del ejército, 24 de junio. Desde ya invito a todos los grupos de parranda, Elías. De Miranda, a todos los grupos de tambores. Vamos a llevar con tambores de la patria, de la patria grande. Vamos a llevar a Huaycaipuro al panteón. Que suenen los tambores. 24 de junio, por Pedro Camejo. Bueno, aquí está, mire la juventud. Dame esa carta. Dame la carta. Dame esa carta que te dio este muchacho. Ahí me la traen, perfecto. Seguro, para ti, Elías. Bueno, vamos a leerla, Elías. Aquí vamos inaugurando gobierno de calle, maratón del Estado Miranda. Aquí estamos en el maratón del Estado Miranda, saludando a niñas, niños, hombres, mujeres. Miren, todos estos espacios hay que buscarles, además, una utilidad superior, el carácter turístico, de asistencia, parque. Jaime Naltrudis, compañero ministro. Sí, presidente. En el espíritu del punto y círculo que nos enseñó el comandante Chávez y que usted insiste permanentemente cada vez que inaugura alguna obra de gobierno de calle, del gobierno bolivariano, acá estamos hoy entregando la primera etapa, pero cuando finalicemos a final de año, valga la expresión, la segunda y última etapa de la avenida Circunvalación de los Teques, vamos también a entregar un parque ecológico con sendas para la excursión, para la caminería, vamos también a construir un espacio biosaludable para colocar máquinas biosaludables, vamos a construir también un centro para los patineteros, de tal manera de que las laderas de estas colinas que intervenimos para construir la Circunvalación de los Teques van a ser completamente rehabilitadas para el buen vivir, vamos a arborizar, vamos a trabajar todo el tema de la recreación que buena, que mucha necesidad y que buena falta hace en este sector de San Pedro, de Lagunetica, que no tiene parques, que no tiene espacios para el esparcimiento, el crecimiento voraz y algunas veces poco planificado de nuestro sistema de ciudades evade la necesidad de construir áreas para el buen vivir, para la recreación. Bueno, en esta obra de la avenida Circunvalación hemos pensado en eso y estaremos entonces entregando en el mes de diciembre, Dios mediante, la segunda etapa de la avenida, pero también el parque ecológico con miradores, con sendas de caminería ecológica, con una reforestación completa y todo lo que supone mejorar las condiciones de confort, del esparcimiento, de la vida sana. Así es, aquí vamos ya culminando la primera etapa de inauguración de la avenida y ha surgido una idea y estoy de acuerdo totalmente, ministro Jaima, alcalde Francisco Garcés, mira, dejen pasar al pueblo, no, dejen pasar. Vamos, vamos en marcha, vamos en marcha. Ha surgido una idea buena, bonita, maravillosa, desde esta colina alta de Los Teques, capital del estado Miranda, histórica capital, histórica población de Los Teques, le envío un saludo a todo el pueblo de Los Teques, no lo había saludado. Esta avenida Circunvalación de Los Teques le vamos a colocar el nombre de Huaycaipuro, va a ser la avenida Huaycaipuro, además, tiene razón de ser, porque es una avenida que rodea a Los Teques, son los caminos de Huaycaipuro, que rodeaba a Los Teques y después bajaba por Macarao, y por Macarao después se conectaba hasta Catia, en la batalla en Macarapana, que fue una batalla nefasta para nuestra historia, donde se impuso la traición, pero más nunca se impondrá la traición, es tiempo de lealtad, es tiempo de avance, tiempo de victoria, frente a las dificultades, espíritu férreo de Huaycaipuro, frente a las dificultades, el espíritu del libertador, frente a las dificultades, la frente en alta de Bolívar, la moral de Chávez, y siempre, Elías, siempre construyendo la victoria, la victoria, nosotros decimos, como decía el Che, hasta la victoria siempre, yo diría, siempre la victoria estará de nuestro lado, pues, hasta la victoria siempre, siempre hasta la victoria, diríamos desde Venezuela, siempre hasta la victoria, que es el destino del pueblo de Venezuela, la victoria, la victoria, la victoria sobre las dificultades económicas, inducidas de una guerra malvada, perversa, la victoria frente a los sabotajes con la delincuencia, la derecha maltrecha articulada a bandas delincuenciales buscando impactar con asesinatos en todo el país, perversos, malvados, ya hemos desenmascarado a bandas, a varias de estas bandas, una al día de ayer, allá en el municipio Sucre, Petare, se sabrán cosas de esa banda, lucha permanente frente a las dificultades del día a día o las inducidas, las creadas, bueno, aquí vamos, día de trabajo, gobierno, sábado de gobierno de calle, vamos más lentamente porque vamos en una empinada por acá, subiendo la cuesta, así vamos siempre nosotros, Elías, mira, siempre vamos levantando el ánimo, subiendo la cuesta y siempre coronando en el pico de la victoria, en el punto máximo del esfuerzo, ahí van, la juventud, mira, hay una parejita, más o menos 16 años, ven, tenés, van sonrientes, abrazados, nosotros vamos en pareja porque nos amamos, nosotros sentimos, ya hemos dicho dos diferencias, Elías, la primera, el trabajo, la segunda, la alegría, la tercera, tiene que ser el amor, el amor auténtico, transparente, el amor del que abraza y besa con verdad, el que no se esconde para amar, Elías, nosotros no tenemos para amar ni le negamos el amor a nadie, en primer lugar el amor a nuestra patria, a nuestra historia, es grande tener el amor a la Venezuela potencia, a la América potencia que fuimos y aspirar con ese amor a que seamos potencia como vamos a ser hacia el futuro y es muy grande también el amor a nuestra familia, el amor a la familia, a los hijos, Elías, a las hijas, a nuestras compañeras de vida, el amor a nuestros nietos, nietas, todavía Elías no tiene nietos pero cuando seas abuelo, Elías, vas a ver la locura que es ser abuelo y como uno lleva esa emoción por dentro una cosa que lo motiva y lo vuelve loco a uno, te digo, es un amor especial que nos compromete, yo lo siento así todos los días, nosotros tenemos Elías, Jaimán, Francisco García, alcalde de los Teques, nosotros tenemos que dejar una patria libre, soberana, de pie, culta, educada, cuando nos toque algún día dentro de 60 años irnos de esta vida, dentro de muchos años porque vamos a vivir hasta viejitos para ver con felicidad esta patria, tenemos que dejar una patria libre, consolidada en la educación, en la conciencia del pueblo, lo máximo que podemos hacer nosotros, compañero Garcés, usted que es alcalde de aquí, de los Teques, todos los días es motivar al pueblo, con la verdad, motivar al pueblo y crear conciencia, todos los días, alcalde, todos los días, de repente uno no puede resolver un problema inmediatamente, ¿verdad? de repente no tiene los recursos, pero tiene que decirle la verdad, vamos a hacerlo entre todos, y entre todos se hace milagro cuando se une el pueblo, vamos a ordenar esto, vamos a ordenar aquello, vamos a organizarnos mejor, hasta que llegan los recursos y resolvemos, pero siempre con la verdad, motivando al pueblo, siempre con amor, siempre con la verdad y siempre creando conciencia, siempre creando conciencia, como yo hice ahorita, traté de hacer con esta compañera que se me acercó, siempre, siempre, y la conciencia tiene que ser superior, construir una conciencia superior, en valores, bueno, un saludo por aquí, muy cariñoso, a Defensa Civil, Protección Civil Miranda, un saludo a todos los bomberos, a los trabajadores y trabajadoras de Protección Civil Miranda, gobierno de Miranda, juntos por un futuro mejor, dice el gobernador de Miranda, que es un vago, juntos por un futuro mejor, puedo decir yo, podemos decir, los bomberos muy atropellados, yo lo sé, les doy mi abrazo a los bomberos de Miranda, cuente con todo mi apoyo, con todo nuestro respaldo, bomberos, policías, médicos, médicas, maestras, maestros, profesores, saben que estoy pendiente de ustedes, y bueno, durante estas semanas que están por venir, vamos a ir mejorando las condiciones salariales de todos los trabajadores de sectores estratégicos del país, maestros, maestras, profesores, trabajadores, obreros, empleados, bomberos, bomberas, policías, así como lo hice con los trabajadores públicos, con los trabajadores del salario mínimo, y así también como lo hice con todos los trabajadores de la administración pública al ajustar toda la tabla salarial, estoy pendiente de ustedes, bomberos, muy pendientes, hermanos y hermanas, les agradezco todo el trabajo que han hecho en estos días de sequía, y de incendio, de calorones, y de incendio laboral, aquí vamos, miren, a pesar de lo empinado de la subida, al trote van los muchachos, aquí van, con fuerza, vamos a seguir avanzando en la construcción y culminación de esta avenida Huaycaipuro, sin convalación de los teques, la avenida Huaycaipuro, vamos en una labor envolvente, que nos permita no solo el desarrollo vial territorial, sino fundamentalmente el desarrollo social, desarrollo económico, el desarrollo índice. Bien, de esta manera el presidente de la república, Nicolás Maduro Moro, ha inaugurado esta avenida circunvalación denominada por el mismo Huaycaipuro, circunvalación Los Teques, con esta construcción de la solución vial, hará posible la creación de un anillo vial en torno al centro de Los Teques, que comunicará la parte sur, San Pedro, con avenido Víctor Batista de Los Teques, con la parte norte, carretera Panamericana, a la altura de la redoma La Matica, permitiendo de esta forma a los usuarios conectarse sin necesidad de transitar por el casco central de Los Teques y disminuyendo los tiempos de recorrido en 50 minutos. Debemos recordar a los usuarios y usuarias del sistema de información y comunicación bolivariano, que en una primera etapa se contempló la construcción de la vialidad desde la avenida Víctor Batista hasta Empalmar, con la carretera Lagunetica, y en una segunda etapa se estará continuando desde Lagunetica hasta Empalmar, con la carretera Panamericana, con una longitud total de 4.200 metros y dos canales por sentido más hombrillo. Es importante recordarles a todos los usuarios y usuarias del sistema bolivariano de información y de comunicación que esta avenida Circunvalación Los Teques y también llamada por el presidente de la República Avenida Huacaipura estará beneficiando a 500.000 habitantes y se estarán generando alrededor de 900 empleos entre los cuales 300 directos y 600 indirectos. Un monto de inversión de este proyecto asciende a más de 1.698 646.320 bolívares y los vehículos que se tienen previsto que transiten por esta Circunvalación serán aproximados 3.500 vehículos diarios. Como bien los hemos destacado en esta transmisión tanto el periodista de Venezuela de Televisión Ronald Moreno y mi persona quien le reporta desde el municipio de Huacaipura Maribel Gapaz hemos destacado que el ahorro en tiempo de esta importante solución vial se llevará 50 minutos aproximadamente. También debemos recordar que la fecha de culminación de esta primera etapa ha concluido en este mes de año correspondiente al año en este mes de mayo correspondiente al año 2015 y la segunda etapa se tiene previsto culmine en el mes de diciembre de este mismo año. Importante también decir que la construcción de la vía de 4200 metros de longitud y 21 metros de ancho va a contar con dos canales de circulación más hombrillo interno y externo en ambos sentidos. En su primera etapa como bien se ha reiterado durante toda la transmisión una longitud de 2160 metros que incluye la conexión con la carretera Lagunetica. Se tiene previsto la construcción de dos puentes uno San Pedro de 96 metros y la Danta de 90 metros y también 21 metros de ancho. La construcción de dos muros de tierra armada y en el marco de esta construcción de dos muros de tierra armada se tiene previsto 1415,30 metros al cuadrado y 169 metros de longitud. En su segunda etapa de 2100 metros se tiene la construcción también de dos puentes de 42 metros de longitud y 4 metros de ancho y 4 metros de longitud así como 10 metros de ancho. De esta manera debemos recordar que esta solución vial va a beneficiar a más de 500.000 habitantes y permitirá ayudar a los habitantes de esta zona a transitar el casco central de la capital mirandina. Reiteramos entonces que la circunvalación de los teques que construye el gobierno en la capital del estado mirandino estará permitiendo una primera etapa que los conductores se conecten con la carretera panamericana a la altura de la redoma la matica sin necesidad usuarios y usuarias de transitar por el casco central de los teques. Zona que históricamente se caracteriza por un fuerte congestionamiento producto de la gran afluencia vehicular. Estas obras que se realizan en tiempos de revolución pues lo agradece el pueblo venezolano específicamente este pueblo mirandino y debemos reiterar que son 500.000 habitantes que se estarán beneficiando en esta primera etapa. De este modo se prevé aliviar las fuertes colas que suelen presentarse en el sector y así mejorar la movilidad en esta región del centro norte del país y una importante área vinculada con Caracas. La inauguración que se ha desarrollado en este día de los primeros 2,1 kilómetros de la referida vialidad que se prevé en estos momentos reduce los tiempos del recorrido de una hora a 20 minutos en esta primera etapa pero el ahorro en tiempo total serían 50 minutos con la carretera Panamericana se estima que esté lista para diciembre de este año 2015. Con esta obra se suman 21 soluciones viales construidas en la subregión de los altos mirandinos con el objeto de apoyar la movilidad de habitantes y visitantes del estado Miranda. En la zona el gobierno ha edificado 6 distribuidores los cerritos la matica corralito la rosaleda las minas y los lagos además de 7 pasarelas en los sectores club de campo montaña las minas la carbonera la casona alta macarena 2 y corralito asimismo ha impulsado 6 mejores viales como el elevado y la redoma bicentenario el puente del paso la calle el liceo la intersección con calle el ejército y el retorno el vigía en estos momentos el presidente de la república bolivariana de venezuela Nicolás Maduro Moros a propósito de la inauguración de esta solución vial continúa recorriendo esta importante vía en beneficio del pueblo mirandino destacamos entonces que para el 2015 el presidente de la república Nicolás Maduro Moros aprobó 60 mil millones de bolívares para obras de infraestructura vial y sistema de transporte en el plan nacional de vialidad se estará invirtiendo 25 mil 257 millones de bolívares en 499 obras que abarcarán 107 kilómetros de nuevas vialidades 52 soluciones viales y 111 distribuidores y puentes alegría algarabía emoción ha demostrado el pueblo mirandino a propósito de la inauguración que ha hecho en la tarde de hoy cuando son las 2 y 46 de este 16 de mayo acá en el municipio Huacaipuro de el estado Miranda el presidente de la república con miembros de su tren ejecutivo y acompañado también de la primera combatiente Silas Flores ha inaugurado esta importante vía esta construcción de la solución vial avenida circunvalación los teques también denominada avenida Huacaipuro hará posible la creación de un anillo vial en torno al centro de los teques y estará ayudando estará permitiendo transitar el casco histórico central de la capital mirandina con mucha más afluencia dentro de los datos de interés como bien se ha reiterado durante esta transmisión son 500 mil habitantes beneficiados y 900 empleos entre los cuales 300 son directos y 600 son indirectos en otro orden de ideas debemos destacar que durante esta importante inauguración dentro de pocos minutos el presidente de la república estará dirigiéndose a la nación desde el C principal acá en la avenida Huacaipuro también llamada avenida circunvalación los teques acá en el municipio de Huacaipuro del estado Miranda él tiene previsto explicar el programa especial de financiamiento a través de la banca pública y esto tiene que ver con el programa de financiamiento de la banca del estado destinado a la renovación de flota de transporte público que fue aprobado por el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros y en este día 16 de mayo se estarán entregando 18 unidades a 18 asociaciones del transporte público para mejorar la flota urbana en esta entidad en la entidad mirandina este programa beneficia al sector transporte terrestre de pasajeros que cubre las rutas urbanas suburbanas y atiende las necesidades del servicio del transporte público expresadas por las comunidades la evolución de este programa usuario y usuaria determina el censo nacional de transportistas y el censo a las comunidades herramientas que nutren de información a la misión transporte le recordamos a todos ustedes que estamos transmitiendo en directo para el sistema bolivariano de información y comunicación estamos dándole a conocer a toda la nación la inauguración de esta importante solución vial que la ha presidido el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros hemos destacado la inversión de este proyecto que asciende a 1698 bolívares y estará beneficiando impactando de manera positiva a 500 mil habitantes en esta primera etapa hemos reiterado también que en el mes de diciembre esta segunda etapa según contempla el programa para la concreción de esta circunvalación se estará finalizando en el mes de diciembre en otro orden de ideas debemos recordarles a todos ustedes que el presidente de la república también estará entregando en este contexto en esta actividad nuevas rutas bus los teques es decir este sistema de transporte masivo estará beneficiando al transporte masivo superficial que debemos recordar fue inaugurado el 25 de febrero del año 2014 cuenta con 70 unidades diésel y también de gas y actualmente opera con 4 rutas la ruta 1 que corresponde a independencia a paracotos que cubre 94 kilómetros la ruta 2 que corresponde también a independencia pero que llega hasta la joseféliz rivas que corresponde 86 kilómetros la ruta 3 que corresponde a alí primera hasta senda que tiene una longitud de 8,2 kilómetros y finalmente la ruta 4 alí primera san pedro que cubre 17.7 kilómetros bus los teques uno de los 5 sistemas en funcionamiento en el estado miranda además de bus guarenaguatires bus barlovento bus tuy bus tacata y a ellos se suma bus caucagua sexto sistema de transporte a ser inaugurado el día de hoy en este estado importante también llevarles a ustedes esta información que tiene que ver con las nuevas rutas bus los teques uno de los datos de interés de este sistema es que con las nuevas rutas se estima incrementar el número de pasajeros diarios en 11% pasando de 4.333 a 49.133 pasajeros por día una población beneficiada asciende a 251.961 personas los empleos generados por el sistema son 284 empleos y allí dentro de esos empleos cabe destacar que se estarán beneficiando operadores supervisores seguridad patios para pernota y taller de unidades patios zigzag ubicados en el sector ramos en estos momentos vemos al presidente de la república bolivariana de venezuela saludar a la ministra del poder popular para la mujer también saludando al poder popular que desde tempranas horas de la mañana pues esperan con amor y con fervor la inauguración de esta obra de esta solución vial que se hace en revolución y que está siendo presidida en estos momentos por el mandatario nacional Nicolás Maduro Moros acompañado de miembros de su tren ejecutivo por supuesto se encuentra el ministro del poder popular de transporte terrestre Jaime el Trudy asimismo el ministro del poder popular para las comunas Elías Agua Milano entre otras entre otras personalidades que conforman el tren ministerial continúa el dignatario nacional Nicolás Maduro Moros acercándose al poder popular un poder popular que ha demostrado como bien lo hemos destacado amor compromiso revolucionario con esta obra porque también debemos informar a los usuarios y usuarias que el poder popular ha trabajado en conjunto con este esfuerzo revolucionario y que lo entrega ahora el dignatario nacional Nicolás Maduro Moros inaugurando esta importante solución vial recordemos que estamos transmitiendo en directo desde la avenida Circunvalación los teques denominada ahora por el presidente de la república Circunvalación Huacaipuro que hará posible la creación de un anillo vial en torno al centro de los teques que comunicará la parte sur como lo hemos reiterado en varias oportunidades de los teques con la parte norte la carretera paramericana a la altura de la redoma Lamatica permitiendo a los usuarios conectarse sin necesidad señores de transitar por el casco central de los teques disminuyendo los tiempos de recorrido en 50 minutos en total debemos ser enfáticos que en esta primera etapa va a haber un ahorro de tiempo de 20 minutos el presidente de la república como bien lo hemos informado ya se encuentra acá saludando a todo el poder popular y a las personalidades que se encuentran en este set principal de inmediato vamos a darles entonces el pase a nuestro colega periodista Ronald Moreno adelante Ronald te escuchamos así es María Olga tal como veíamos este despliegue acá como parte de este maratón acá en el estado de Miranda en el estado venezolano tuvimos la oportunidad de a través de esa unidad de metrobús Jutón recorrer estos 2.1 kilómetros de vialidad de verdad impresionante este el trabajo que en materia de vialidad viene emprendiendo el ejecutivo nacional las personas pues en la vía abordaban al presidente de la república Nicolás Maduro quien agradecían por esta importante obra de vialidad recordemos que son 2.1 kilómetros María Olga los que se están inaugurando el día de hoy una primera etapa como se tenía previsto son exactamente 4.2 kilómetros de vialidad precisamente y la cual bueno esto va a significar y logra un impacto en la población de los altos mirandinos ya el jefe de estado venezolano se encuentra tras hacer este recorrido al calor del pueblo con el poder popular se encuentra ya pues desplegado acá en el set principal para hacer importantes anuncios a todo el pueblo venezolano a su lado se encuentran las autoridades del gobierno bolivariano el ministro de transporte terrestre Ayman El Trudy el alcalde de los teques Francisco Garcés también se encuentra el ministro del poder popular para las comunas y presidente de Corpo Miranda Elías Jagua Milano quienes se encuentran desplegados acá en el estado Miranda para inaugurar importantes obras en materia de vialidad también van a hacer entregas de financiamientos a transportistas como parte de esta reivindicación que hace el jefe de estado venezolano de inmediato vamos a escuchar estos importantes anuncios que va a hacer a todo el país una transmisión cuando son exactamente las 3 de la tarde para toda Venezuela escuchamos sus declaraciones Bueno buenas tardes a toda Venezuela nuevamente y a los teques al estado Miranda a la juventud que anda aquí allá cantando sus consignas vamos a ver cuál es la consigna de la juventud para ver 1, 2, 3 una tarde nuevamente querido compatriota estamos aquí en las montañas de los teques estado Miranda son las 3 de la tarde verdad por ser este maratón tan bonito verdad subimos hasta arriba hasta la gunetica saludamos allí a los vecinos mucho cariño a esos vecinos verdad mujeres niños trabajadores por allá salió un amigo mío del liceo vive por aquí Roberto Palma se llama ustedes se acuerdan de aquella campaña que me hicieron que yo era colombiano sacaban una foto y entonces decía que ahí me decían colacho allá en Colombia supuestamente resulta que que salió en la foto de él a mi amigo Roberto que aquí estaba que estaba al lado mío que entonces lo ponían a leer con círculo decía este es colacho decían ahí está mi amigo bueno un saludo a todos los trabajadores del metro presidente del metro viceministro vicepresidente de Corpo Miranda tú no estabas ahí cuando yo llegué no te saludé te saludé no te vi transparente Américo mata el negro que mata Américo mata bueno un saludo a los empresarios también presentes a nuestros jefes militares de Miranda un aplauso a la fuerza armada nacional bolivariana orgullo de la patria gracias voy a pedir una cadena nacional de radio y televisión verdad para que este maratón de gobierno de calle lo vea toda nuestra patria están de acuerdo aprobado bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz buenas tardes a toda venezuela estamos desde el estado miranda su capital los teques estas altas colinas montañas hermosas de nuestro estado miranda gobierno de calle estado miranda gobierno de calle estamos haciendo un maratón hoy junto a la juventud de miranda junto al pueblo de miranda junto a la gente que ama que trabaja que lucha que estudia que cree que tiene fe en la patria la fe en la patria es lo más importante que puede tener un ser humano un patriota la fe profunda en los valores de nuestra patria compañero elías agua vicepresidente de gobierno y protector del estado miranda compañero jaiman el truti ministro de infraestructura y obras públicas compañera ministra del poder popular para la mujer compañera gladis requena de la guayra para el mundo pues se ha debutado bueno por lo alto en las grandes ligas lleva 15 días ¿verdad? tiene como 700 de promedio eso es línea y línea recorriendo el país la quiero felicitar a gladis requena porque realmente como mujer revolucionaria ha asumido con fuerza energía ese ministerio igualmente tenemos por aquí a un gran compañero joven revolucionario se trata del alcalde Francisco Garcés camarada alcalde de los teques hermano de lucha y por acá y por acá está la primera combatiente Silvia Flores también saludo para Silita vino vestido de azulita la primera combatiente también la almiranta en jefa ministra de la presidencia compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas todo el equipo de trabajo desplegado saludo a la diputada Aurora Morales presidenta del consejo legislativo del estado Miranda y todos los diputados y diputadas de Miranda del consejo legislativo William Ojeda de la asamblea nacional todos los compañeros del equipo bueno estamos en gobierno de calle maratón del gobierno de calle inaugurando obras todas estas obras y todas las activaciones de programas especiales es el cumplimiento de los compromisos del gobierno de eficiencia en la calle acabamos de inaugurar verdad no sé si ustedes lo vieron por las imágenes pudiéramos mostrar otras imágenes acabamos de inaugurar 2.1 kilómetros 2.100 metros de esta nueva y hermosa avenida circunvalación de los teques que le he puesto el nombre de Huaycaipuro Huaycaipuro nuestro jefe indio máximo de la resistencia y la esperanza Huaycaipuro recorrimos desde allá abajo desde el punto de partida ¿cómo? en Aquiles Nazoa desde allá saludando a mucha gente que se agrupó en nuestra llegada saludando sabe el día que cuando nosotros llegamos estas actividades quisiéramos tener un millón de brazos para poder abrazarlos a todos y un millón de ojos para verlos a todos en los ojos profundos porque cuando uno ve los ojos de ustedes y los abraza recoge la energía la fuerza el amor la fe que tiene nuestro pueblo en nuestra patria una fe indeclinable que no han podido revertir ni podrán revertir jamás es la fe que hace el futuro es la fuerza que nos lleva el futuro allá están algunos de los niños y niñas yo los invité a que subieran hasta aquí allá está una niña que tiene un muñeco del comandante Chávez mira aquellas niñas y hay una que lo que hace es llorar cuando me daba la mano lo que hacía era llorar de emoción que Dios la bendiga mírala que bella que bella esa niña las dos que Dios las bendiga sea el futuro ocho años ocho años y llevan a Chávez como estandarte miren la oligarquía pelucona compañero nunca podrá entender lo que es el amor a la patria nunca podrá entenderlo jamás podrá entender porque este pueblo a pesar de todas las campañas que le hicieron al comandante Chávez todas las mentiras que dijeron de él este pueblo despidió a Chávez cuando le tocó despedirlo lo despidió como un héroe y tiene a Chávez en el corazón sembrado aquí en lo más profundo donde solo se tiene a los seres más queridos Hugo Chávez incluyendo a los niños y niñas que ven a Chávez con el amor más grande así como uno recuerda a sus familiares yo perdí a mi papá en el año 89 en un accidente de tránsito el 22 de abril de 1989 yo lo recuerdo todavía un accidente como todos los accidentes de tránsito que uno no deja de lamentarse él vio el 27 y 28 de febrero y me dijo aquí va a haber una revolución me dijo ha despertado una revolución me dijo lamentablemente no la pudo ver físicamente y yo todavía recuerdo a mi papá como que hubiera estado con él ayer quien ha perdido lamentablemente aquí a su padre o madre levanten la mano verdad y uno lo recuerda como que ayer hubiera estado con ellos así recordamos a Chávez así recuerda a nuestro pueblo pero por millones recuerden su corazoncito aquí adentro a nuestro comandante Chávez y cuánta falta nos hace verdad bueno por ese amor es que estamos en la calle por ese amor es que todos los días le dedicamos nuestra vida a construir revolución para proteger a nuestro pueblo para estar con nuestro pueblo gobierno de calle es la expresión del amor más grande que nos sembró Chávez por nuestro pueblo cumpla se diría alguien bueno aquí estamos en una bajada mira si uno se descuida se va para abajo yo dejé el autobús aquí pero lo quitaron por medidas de seguridad porque se podía venir verdad hemos inaugurado esta avenida circunvalación esta avenida va a tener cuatro kilómetros cuando ya se culmine y va completando el nuevo sistema vial de los altos mirandinos esta es una de las avenidas más importantes que permite rodear los teques y un poco liberar a los teques de toda la presión del tránsito de este fenómeno de conurbación gigantesca que se dio en este lugar de las montañas que llegan hasta Caracas que conectan el centro del país con Caracas esta montaña hace 50 años tenían pequeñas poblaciones muy pequeñas poblaciones y ha sido hace que podemos decir 30 años para acá que vivió todo este fenómeno de explosión demográfica conurbación lo llaman los geógrafos que es la alta concentración de población que va uniendo distintas poblaciones urbanas y al final casi crea una sola y los problemas de vialidad aquí bueno ustedes saben jamás se habían atendido con un parche aquí y un parche allá ustedes saben por qué no porque el pueblo no importa el pueblo no importa la revolución no sólo que ha construido estas maravillas viales y vamos a seguir construyéndolas sino que el comandante Chávez se planteó y lo logró y construyó el metro para los teques ahí va el metro para los teques mira avanzando paso a paso allí progresando este año inauguramos otra estación del metro de los teques hay que seguir bueno articulando el servicio público de transporte para toda esta población esta circunvalación hermosa mira ahí están las imágenes puedo compartir las imágenes de esta inauguración gobierno móvil de calle hemos inaugurado 2.1 kilómetros de 4 kilómetros y subimos desde el sector Aquiles Nazoa hasta Lagunetica saludo a todos los vecinos de toda esta zona y espero que de verdad esta avenida sirva para seguir mejorando la vida la interconexión y la calidad humana de convivencia de los altos mirandinos la calidad humana de convivencia de vida el vivir viviendo el vivir viviendo es un concepto trascendental el vivir viviendo enfrentando dificultades siempre yo lo digo compañero compañera aquí está Decirés Santos Amaral ministra del Poder Popular de Comunicación e Información Decirés estábamos hablando con Decirés yo siempre lo digo este es el pueblo de las dificultades nos han querido poner obstáculos dificultades por todos lados para que el pueblo se obstine el pueblo se irrite el pueblo se confunda y el pueblo acabe con todo acabe en primer lugar con su esperanza con su propia fe para eso es la guerra psicológica no vayan a creer que la guerra económica es solo económica no es principalmente psicológica vencer la fe y la voluntad humana es lo que busca la guerra psicológica confundir irritar llenar de sentimientos negativos que lleven a que la mente se obnubile ¿qué le dicen? se obnubile la mente se confunda la mente y se pierdan las perspectivas se pierda todo la idea de patria el sueño de patria la fe el optimismo la confianza en nosotros mismos para eso es la guerra económica y ahí vamos mire pa 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 no es una pelea digamos de un round ni de dos rounds quizás es como la de Paquiao doce rounds duró la de Paquiao ¿verdad? pero esta pelea no va a terminar tablas esta pelea por la felicidad económica del pueblo tiene que ser ganada por el pueblo por knockout por knockout palabra cierta mira vamos a ganar la guerra económica por knockout hay que seguir mira acumulando como decía la primera dar sin dejarse dar ¿verdad? que seguir acumulando es una pelea no vayan a creer que es cualquier cosa es el frente principal de ataque de la oligarquía pelucona el frente principal de ataque el segundo frente de ataque es la delincuencia organizada y pagada con droga y dólares de la derecha maltrecha y de la ultraderecha colombiana así lo denuncio aquí el segundo frente de ataque que tenemos ahorita han importado la violencia criminal de Colombia y la han traído y la han calcado completa aquí y parte de la ultraderecha venezolana que derrotamos en las guarimbas que derrotamos con las firmas cuando ellos querían la intervención norteamericana en Venezuela que hemos derrotado en elecciones ahora buscaron la articulación con la delincuencia más violenta yo se lo dije a los jefes militares cuando llegué al general Argote y a todos los jefes militares que están presentes se los dije compañeros presente el compañero general de división Régulo Argote Prieto comandante de la Sodi Miranda compañero general de brigada RAL Villalobos comandante de la zona número 44 de la guardia nacional bolivariana el compañero general de brigada Enrique Milano Valesillo segundo comandante de la zona de defensa del estado Miranda no tengo tu nombre capitán de corbeta Escobar 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 de la sabana por allá yo jugué con Pedro Escobar tío tuyo familiar Pedro Escobar él jugaba Rayfield primera base bueno gracias compañero yo se los decía ahora a ellos segundo frente de ataque de la derecha fíjense yo planteé hace año y medio dos años articular un plan de paz para pacificar a Venezuela y desarmar a las bandas violentas y criminales e incorporarla a planes de trabajo de estudio ustedes se acuerdan ¿verdad? y le dije a las bandas criminales y mandé articular un plan bueno ellos lo hicieron también pero al revés tengo pruebas tenemos pruebas tenemos pruebas de la articulación de líderes principales de la derecha extrema venezolana de la derecha extrema de Colombia con bandas criminales a las cuales le pagan con drogas y dólares con drogas y dólares drogas duras y dólares le están pagando a bandas para que salgan a matar gente seleccionada por ellos y crear una situación de caos en el país es el segundo frente que ellos están creando como nos enseñó Chávez recordando al general José Gervasio Artiga que decía con la verdad ni ofendo ni temo nosotros con la verdad tenemos al pueblo despierto alerta activado consciente de las dificultades que enfrentamos en cada momento consciente permanentemente por eso yo le decía a la compañera deciré Santos Amaral deciré Santos Amaral le decía es así el mensaje que nos envía el pueblo es muy claro estamos enfrentando dificultades estamos luchando con dificultades estamos enfrentando conspiraciones perversidades maldades pero nosotros somos los hijos de las dificultades porque somos los hijos de Huaycaipuro de Bolívar de Zamora de Chávez estamos hechos para tener el poder la capacidad para pasarle por encima y crecernos ante las dificultades y aprender de cada dificultad convertir cada problema obstáculo dificultad sea natural o inducido en una escuela de valores donde nosotros vayamos forjando como se forjó el acero nuestro carácter nuestro carácter vayamos elevando como le decía una compañera del barrio aquí abajo Manuelita le decía necesitamos un pueblo con una conciencia superior cada vez superior y como se logra un pueblo con una conciencia superior con la verdad con la educación con la lucha los valores se forjan donde en la lucha cuando uno enfrenta una dificultad y le da vuelta y se ve y esto está difícil pero vamos a hacer esto y aquello y se organiza ta, pa enfrente y la supera de allí surgen valores fe, inteligencia confianza surge la fortaleza de un pueblo y es ese pueblo que nosotros nos dirigimos en cada jornada de gobierno de calle somos el pueblo de las dificultades yo soy el presidente de las dificultades construyendo victorias todos los días en la calle junto al pueblo esa es la verdad verdadera somos el pueblo de las dificultades enfrentando maldades y construyendo victorias construyendo victorias la felicidad compartida la felicidad compartida es un gran concepto socialista bolivariano chavista socialista es un gran concepto socialista Elías la felicidad compartida porque el capitalismo busca la felicidad de una sola persona que acumula toda la plata y que tiene acceso a cualquier cosa que le dé la gana capitalismo y entonces enseña que no importa que seas individualista no tienes que ser individualista pensar solo en ti egoísta mezquino piensa en ti no piensa en los demás no es la ideología del capitalismo que nos han metido desde que nacimos la felicidad individual claro que somos seres individuales y cada quien tiene su cosita para ser feliz y tiene su maña sus cosas cada quien busca sus cosas y cada quien es feliz a su manera como dicen eso es verdad pero nosotros buscamos la felicidad compartida la felicidad social es el concepto del libertador buscamos la felicidad de todos es el objetivo de la sociedad que estamos construyendo y para lograr ese objetivo tenemos que marchar con las dos manos la felicidad espiritual ética moral la primera de todas la felicidad verdadera la felicidad verdadera la que se posesiona de un ser humano que tiene una conciencia y una forma de actuar y que es capaz de amar a su patria a su familia y compartir y ser feliz con los demás y por los demás y para tener esa felicidad hace falta desarrollar la felicidad estructural física bueno que el pueblo tenga trabajo que tenga salario que tenga servicios que tenga vivienda trabajar con las dos manos pudiéramos decir la felicidad física estructural o las bases para la felicidad física y la felicidad espiritual que es la más importante el objetivo nuestro construir la felicidad conjunta compartida la felicidad humana la felicidad social por eso me siento Elías compañero Francisco Garcés Jaiman me siento muy feliz de haber cumplido la palabra empeñada en gobierno de calle y entregarle esta circunvalación huayca y puro al pueblo de los teques para la felicidad de todos los altos mirandinos bueno Elías mientras estábamos inaugurando esta circunvalación Jaiman se estaba inaugurando el servicio de metrobús de bus de los teques ¿verdad? bus los teques Elías Agua Milano gracias compañero presidente efectivamente hoy además de la inauguración de la primera etapa de la circunvalación huayca y puro activamos la ruta del bus los teques desde la estación Alí Primera hasta Lagunetica pasando por toda la avenida Víctor Batista una nueva ruta del ya existente bus los teques y hoy también estamos listos para activar en nuestro amado Barlovento una nueva ruta de bus Barlovento en este caso bus Caucagua que también fue parte del compromiso de los compromisos de gobierno de eficiencia en la calle usted presidente está cumpliéndole al pueblo de Miranda de verdad que el esfuerzo que usted coloca tanto humano como material como presupuestario para redoblar la acción de gobierno en Miranda para proteger al pueblo de Miranda que está totalmente abandonado efectivamente tenemos que agradecerse la compatriota de verdad que me consta del amor del compromiso del presidente Nicolás Maduro con nuestro amado Estado Bolivariano de Miranda Elías Agua camarada hermano compañero de luchas como dice la canción del madero hermano de trabajo y de luchas de esperanza fíjense ustedes acabamos de inaugurar la ruta bus los teques una nueva ruta esta es la quinta ruta para los teques correcto ya tenemos 76 modernas unidades es casi un metro pues que le ponemos pero superficial esas unidades con su aire acondicionado la atención amorosa de mis compañeros colegas choferes aunque no le gusta que le digan choferes de autobús los operadores de transporte superficial de las empresas ya están camaradas colegas compañeros puro hombre no hay mujeres choferesas machismo bueno mucho amor compañeros oyeron para el pueblo estamos atendiendo un pueblo con amor con cariño especial amor socialista el amor del que lo da todo para que el otro sea feliz esa es la doctrina de Cristo no estamos nosotros inclusive inventando nada no estamos trayendo la doctrina de nuestro Cristo Redentor del Cristo Liberador del Cristo Pueblo del Cristo Hombre la estamos trayendo al siglo XXI la doctrina del amor dar amor transformar todo con el amor lo más sagrado que nos dio Dios cuando creó el ser humano fue el amor el lenguaje de Dios es el lenguaje del amor el que lo puede todo así que si ustedes dan un servicio de amor no solamente esa moderna estructura autobús modernísimo lleva a la gente tranquilita con su aire acondicionado su tranquilidad su servicio seguro sino que se siente feliz porque usted lo recibió con una sonrisa lo ayuda a montarse a bajarse etcétera etcétera verdad dar amor para recibir amor y bendiciones de Dios bus los teques fíjense ustedes vamos a inaugurar ahora en un pase una moderna ruta de bus también metrobús pero quiero para los periodistas sobre todo deciré como tú reportera de la verdad que están allá en los centros de prensa por aquí yo veo algunos periodistas de Globovisión verdad un saludo trabajadoras de Globovisión bienvenido última noticia está por allá también la región el avance la voz toda la prensa de Miranda muy pendiente de decir la verdad de lo que hacemos entonces fíjense ustedes a nivel nacional con la inauguración de la nueva ruta en los teques y la inauguración de Busca Ucagua estamos llegando este año cumpliendo compromisos de gobierno de calle es decir estamos llegando a 90 ciudades del país 90 ciudades del país no es concha de ajo es el sistema de transporte más completo de la historia de Venezuela gracias a que a la colaboración con China estamos construyendo inauguramos en octubre la fábrica de autobuses Yutón que va a ser la fábrica de autobuses más moderna de América Latina y el Caribe y Venezuela va a fabricar sus propios autobuses y vamos a exportar autobuses revolución revolución miren nosotros tirarán plomo para acá y para acá la derecha se le agotó el manual de conspiraciones 25 meses tengo de presidente y ha sido plomo plomo y plomo no me han dado un día de tranquilidad ni uno ustedes saben yo no estoy mintiendo 25 meses me lo descuentan 25 meses saboteo de todo tipo caballero me han hecho pero a nosotros no nos desvía del camino que nos dejó Chávez nadie ahí estamos mira ra 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 y aquí van 90 ciudades con servicio de transporte moderno 235 rutas deciré Nah Guara pues 235 rutas llegará el día es que estemos en todas las ciudades del país y siguen los proyectos de metro yo acabo de inaugurar la línea 2 del metro de Valencia no hemos parado inversiones el precio del petróleo se vino de 100 a 40 la recuperamos ahorita lo llevamos en 57 y empujado en una amplia alianza con factores de Lopep que toda Venezuela debe entender y apoyar una amplia alianza con nuestros hermanos de Lopep que puede haber diferencias políticas con algunos gobiernos en sus regiones son diferencias de otro orden pero Lopep es sagrada y debemos cuidarla y fortalecerla y acrecentar las alianzas de países palabra cierta viste y acrecentar alianzas con otros países como Rusia para fortalecer para fortalecer nuestro mercado el mercado petrolero el petróleo se nos vino a 40 compañeros y yo pregunto hemos reducido hemos bajado o hemos recortado las inversiones públicas para proteger al pueblo en alguna área específica se ha cerrado alguna escuela se ha cerrado alguna universidad se ha dejado de aumentar los salarios a los trabajadores se ha dejado de firmar los contratos colectivos y así pudiera yo sacar una lista de 200 cosas se ha dejado de invertir en rutas para el transporte público del pueblo se ha dejado de subir las pensiones y entregar las pensiones a nuestros abuelitos se ha dejado de construir viviendas por miles y miles para el pueblo preguntémonos para que estemos claros donde estamos parados que hay dificultades claro que si el primero a reconocerlo soy yo no va a haber dificultades si el petróleo nos vino de 100 a 40 ahora tenemos miren que cada dolarito cada bolivarito pensarlo y ponerlo pum y que funcione y pum que funcione sin que se pare el país protegiendo a un pueblo ustedes creen que si aquí en esta silla de presidente estuviera sentado un pelucón oligarca hubiera hecho eso vamos a ser sinceros piensenlo desde el corazón ustedes creen que si aquí estuviera sentado el vago de Miranda hubiera ganado las elecciones hubiera protegido al pueblo de esa forma hubiera defendido a los pep vamos a ser sinceros así que me da mucha alegría pongan ahí la pantalla partida con caucagua deciré santo samaral reportera de la verdad al inaugurar esta ruta de bus caucagua estamos llegando a la ciudad número 90 a la ruta 235 a la unidad autobusera 2414 y ya estamos atendiendo a dos millones de compatriotas con este servicio moderno bonito seguro y muy eficaz como transporte público del siglo 21 para nuestro pueblo esa es la verdad verdadera vamos a darle entonces el pase allá en caucagua calle 28 de diciembre de la ciudad socialista comandante supremo Hugo Chávez parroquia marizapa caucagua municipio acevedo del estado miranda maratón de miranda allá está el compañero luis alfredo sauce junto a juana ponte alcalde del municipio eduardo aponte vocero de la comuna y neila toro vocero de la comuna también vamos a inaugurar este transporte 10 unidades yutón vamos a darle el pase entonces al viceministro luis alfredo sauce para inaugurar la ruta número 90 del sistema bus caucagua adelante compañero una tarde presidente un saludo revolucionario de este caluroso pueblo de caucagua y tal como usted lo instruyó me acompaña a mi lado el compañero alcalde juan aponte los voceros neila toro y el compañero eduardo aponte y el pueblo de caucagua muy contento por estas 10 unidades que nosotros hoy vamos a poner en operación comercial a partir del momento que usted indique el inicio de la operación como tal aquí nos encontramos con el alcalde para dar inicio a la operación comercial estas 10 unidades más una grúa que tenemos también para lo que es el mantenimiento preventivo de las unidades y alcaremos aproximadamente unos 158 kilómetros con un total de 13 paradas durante su recorrido además cubriremos diferentes sectores beneficiando más de 90 mil personas prestaremos un servicio aproximadamente para más de 4 mil personas y de esta manera como usted lo instruyó ir bajo los lineamientos del ministro Jaime Altrudis el protector del pueblo de Miranda Elías Agua nosotros podemos decir hoy día que tenemos solamente en el estado de Miranda seis nuevas operadoras tenemos Buscaucagua que le estamos inaugurando hoy Busvalovento Bustuy Bustácata Busguarena Guatire y por lo tanto estamos impulsando a través de 272 unidades 22 rutas y más de 300 mil personas que transportamos a diario todo el pueblo mirandino que no está gobernado por nadie sino simplemente por la revolución por el compañero Elías Agua aquí bueno efectivamente vamos a dar inicio a la operación cuando usted instruya tenemos un total de 46 empleos directos próximamente también construiremos en este sector de Caucagua los patios y talleres para el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las unidades de la región y le voy a dar paso al compañero Juan Aponte para que dé su palabra como alcalde de la región Buenas tardes presidente obrero Nicolás Maduro recibo un saludo revolucionario de parte del pueblo de Barlovento en este caso del municipio Acevedo agradeciéndole al camarada Elías Aguamilano protector de Miranda y al ministro Jaiman por el compromiso de la palabra empeñada usted comandante obrero presidente Nicolás Maduro nos orientó que organizáramos la comuna quiero informarle que la comuna Francisco de Miranda ya está activada eligió su parlamento va a elegir la parte de planificación y estamos trabajando gobierno municipal con el pueblo de manera directa orientado por el camarada Elías Agua y bajo sus orientaciones presidente este es un pueblo que agradece eternamente ese compromiso hoy hecho realidad como un sueño de un pueblo que tiene la necesidad de trasladarse diariamente a la ciudad de Caracas por la falta de empleo en nuestro territorio pero que ya bajo sus orientaciones y la del camarada Elías Agua la ciudad agroproductiva empieza a activarse para que no tengamos que estarnos trasladando a la ciudad de Caracas decirle presidente que este pueblo de Barlovento usted puede contar con él estamos rodilla en tierra con usted para captar los lineamientos necesarios que tienen que ver con la consolidación del proceso revolucionario que lideró nuestro comandante eterno que lidera nuestro comandante eterno y que usted hoy hace realidad su legado voy a permitirme darle el uso del micrófono al camarada Eduardo Aponte quien le va a hablar en nombre del poder popular donde se demuestra que estamos avanzando hacia ese grado de organización necesario para alcanzar la satisfacción de nuestras necesidades apoyado por usted presidente Obrero Buenas tardes presidente Nicolás Maduro agradecido y aquí el pueblo de Marisapa de la comuna Francisco de Miranda la cual la conforman 19 consejos comunales que están dentro de la parroquia este colectivo esta organización del poder popular organizadamente junto a la orientación del camarada de alcalde que ha sido un símbolo de organización dentro de la comuna que nos ha orientado para que este pueblo se organice nosotros este espacio le podemos decir que SIGSA con el bus a Ucagua va a beneficiar a 5.800 habitantes de la ciudad social actualmente no solo eso además de eso también va a beneficiar a la parroquia como tal a unos 15.000 habitantes donde nuestros trabajadores que miran en la ciudad de Caracas ya no van a sufrir ningún tipo de inconveniente en esa largas cola que todos hemos sufrido para trasladarnos a la ciudad de Caracas los estudiantes van a poder ir a su casa de estudio a cumplir con su deber sin más nada que decir este presidente Nicolás Maduro desde aquí este espacio estamos comprometidos con la revolución y con usted y le doy el paso a la camarada Neila que también es parte de la ciudad socialista vocera de este espacio una camarada triunfadora luchadora para que todo esto también se dé Buenas tardes primero que todo un saludo revolucionario presidente obrero Nicolás Maduro de aquí la ciudad socialista Hugo Rafael Chávez Fría primero que todo agradecerle a Dios todo poderoso por este logro a nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría a nuestro presidente Nicolás Obrero que fue un logro gracias a él a nuestro alcalde Juan Aponte aquí en el municipio Acevedo gracias nos vamos a beneficiar con Embusca Ucagua esto es un logro de la revolución camarada y le estamos muy contentos muy agradecidos presidente por este logro tan grande que hemos tenido aquí en la ciudad socialista Chávez vive la ciudad socialista bueno presidente bueno presidente bueno presidente cuando usted instruya y nos autorice iniciaremos operación comercial del bus Ucagua beneficiando pues a la población de Ucagua tan como lo hemos mencionado con los compañeros camaradas que aquí nos acompañan adelante presidente gracias agradecida y gracias Por una sensibilidad, por un cariño, una atención, y cada... Comandante Chávez. Por una sensibilidad, por un cariño, una atención. Mira, aparecí yo por detrás aquí hablando. El comandante Hugo Chávez, maestro, gran maestro, de revolución, de nuevos valores, que rompió con los viejos paradigmas de la política, de la política acartonada, protocolar, mentirosa, hipócrita. Chávez rompió con la política como hipocresía. Él decía, las cosas hay que hacerlas de verdad. Nunca él se atrevía a hacer algo que no sintiera de verdad. Y él siempre le decía, repitiendo al Libertador, Libertador en aquella frase que decía, donde estoy yo, estoy completo. Así seamos nosotros. Donde estemos, estemos completos. En carne, hueso, espíritu, alma, sentimiento. Y lo que hagamos, hagámoslo así, todo, con sentimiento allí profundo, con pasión. Por eso cuando uno escucha las palabras de esta joven Neila, de este joven Eduardo, ve que en esa juventud de ahí de 25 años, 20, 28 años, está la pasión a flor de piel. Es otra Venezuela. Es otra Venezuela en batalla. Aquí hay dos modelos en batalla. Uy, la ojera. Hay dos modelos en batalla, sin lugar a duda. El modelo de ellos, los pelucones, la oligarquía, de la hipocresía, de la falsa política, de las élites, de los ricachones, de los que tienen la plata, de los negociados, de los enchufados. El modelo de ellos, y el modelo nuevo, de la solidaridad, de la verdad, del compartir, del hacer las cosas con profundidad. Y cada acto de gobierno, cada hecho, cada obra que inauguremos, hacerlo con espíritu, con amor. Estamos inaugurando Bus Caucagua. Fíjense ustedes. Ahora van a tener un bus moderno, desde Caucagua hasta la estación Parque del Este. Estación Miranda. Directo. Aquí está también, tenemos como invitado especial al alcalde Jesús Monterola, del municipio Páez. Camarada, Río Chico, por aquí se vino. Agarró un poquito fresquito, ¿verdad?, en la montaña. Calor, ¿cómo anda por allá en Río Chico? Micrófono, mal camarada. ¿Cómo andan esos calorones? Está fuerte los calorones. ¿Cómo está Río Chico? ¿Qué nos cuenta Monterola? Bueno, saludo, presidente, en nombre de todo el pueblo de Río Chico. Río Chico, bueno, está bastante con calor y esperando pronto su visita. Pronto. Para reimpulsar el turismo allá junto a nuestro protector. Va a ser muy pronto, ¿viste? Va a ser muy pronto. Seguro. Tú verás más pronto lo que tú crees. Allá lo estamos esperando. Allá llegaremos. Gracias, Monterola. Gracias, presidente. Ahora te puedes venir desde la Chocolatera, en Caucagua, agarra este autobús y te vienes... Estoy viendo algo aquí que no lo había visto. Ajá, te vienes desde la Chocolatera y puedes hacer parada en Corazón de mi Patria. Saludo a la gente de Corazón de mi Patria. Hay una parada que llaman Nicolás Maduro. No, no, pónganle otro nombre. Huaycaipuro, pónganle. Huaycaipuro. El indio mayor, Huaycaipuro. Yo soy Nicolás Maduro, el indio brazo duro. Pero bueno, debe ir ahí ese Huaycaipuro. Después viene la parada Villapantoja. Villa Acevedo, Buenaventura y el metro. Fresquecito, cómodo, tranquilo. A buen precio. Eso es socialismo. Mientras, miren, ustedes creen que si los capitalistas montaran una empresa de estas de servicio con autobuses así modernos, ¿cuánto le cobrarían el pasaje? ¿Cuánto se está cobrando este pasaje? 60 bolívares. Ahorita nosotros, 60. No, no, ellos. ¿Cómo están los precios en la calle? ¿No están especulando los capitalistas? ¿Y están robando a la gente? ¿Un producto de 50 bolos no lo están cobrando entre 100? No digo más. Solamente espero el apoyo del pueblo. Cuando dé la voz de partida lo que voy a hacer. Solo espero el apoyo de ustedes. Que nadie se vaya a chicopalar con lo que voy a hacer. Pero ya se tiene que acabar el robo, la especulación contra el pueblo venezolano en todos los precios y productos. Eso se tiene que acabar. No tiene explicación. La única explicación es la especulación capitalista, el robo. El capitalista en su generación de riqueza desmedida robando a quién al pueblo. ¿Qué dices tú? Correcto. Entonces, aquí usted después podrá en la estación del metro, agarra su tique metro, compra su tique integrado, el mismo tiquecito que le sirve para ir desde Caricuao hasta la estación Parque del Este y luego de ir a Caucagua, tranquilo, feliz. 90 rutas como esta, 90 ciudades estamos tocando. Así que bueno, partan la pantalla para dar la orden. Pero antes de dar la orden, alcalde, compañero, Juan Aponte, del municipio Acevedo. Póngame la cara del alcalde allí. Bueno, les anuncio, Elías Agua Milano, protector de Miranda. Bueno, yo lo mandé a hacer un estudio con los inspectores presidenciales de una denuncia que me llegó del hospital Doctor Rivero Saldivia, de allá de Caucagua. Un conjunto de problemas que tiene, de servicio y de inversión que hay que hacer. Y me han presentado aquí el punto de cuenta y estoy aprobando 150 millones de bolívares para la recuperación integral del hospital Doctor Rivero Saldivia, de Caucagua, municipio de Acevedo. Ha aprobado, aquí está, 150 millones de bolívares para invertirlo. Y hay que hacer, compañero, bueno, hacer el trabajo completo. Yo quiero felicitar a unos empresarios que hay aquí. No los conozco, pero fueron los responsables de esta obra. Se les contrató la obra y han terminado en tiempo récord esta obra y con calidad. Yo quiero hacer una alianza con empresarios que cumplan con sus obligaciones, con sus obras y además, bueno, generen su empresa. Ojalá que esta inversión de 150 millones de bolívares encuentre empresarios como estos que le entren con cariño al trabajo y muy pronto estar en Caucagua, alcalde, compañero, Juana Ponte, reinaugurando estas obras y poniendo el hospital Doctor Rivero Saldivia al servicio del pueblo pepito. Bueno, pues, totalmente recuperado. Quería anunciarles esto antes de dar la orden de partida de la ruta de bus Caucagua. Atención, viceministro Luis Alfredo Sauce. Tienen los autobuses ya preparados para que inicie operaciones. La ruta número 90 de los modernos sistemas de transporte público que estamos haciendo con buses Yutón y doy la orden para que se inicie operaciones del sistema bus Caucagua. Y doy mi saludo y mi aplauso desde aquí, desde los teques al pueblo de Caucagua. Y las felicitaciones por este nuevo sistema moderno, seguro, de transporte público. Adelante, iníciese las operaciones desde ya. Adelante, Caucagua. Digo, presidente, cumpliendo su instrucción, iniciamos operación a partir de este momento. La operadora busca a Caucagua. Adelante, compañero. Inicien operaciones. Después, 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 adelante. Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Tengo nada, páralo ahí. Páralo ahí, páralo ahí. Páralo ahí. ...el petróleo a 100, aceleramos la marcha, pero que la marcha nadie la detenga. Después aceleraremos un poquito la marcha, las inversiones, y bueno, si llegamos a 90 ciudades, llegaremos a 180, a 200, a 300, mientras vamos recuperando los ingresos y vamos generando nuevas fuentes de ingresos para nuestro país. Que nadie se detenga, porque a veces hay gente, estaba hablando con el compañero Elías Agua, a veces hay gente que entra en una mentalidad un poco burocrática, y entonces dice, no, como el país tiene dificultades, no, yo no voy a hacer eso. O tú le preguntas, ¿y por qué no hiciste eso, vale? Si te tocaba hacerlo. No, tú sabes que tal cosa, empiezan a buscar excusas. El burócrata siempre busca una excusa para no cumplir. No, que me rebalé. No, que no me llamaron. No, que se me cayó el teléfono. No, que este, bueno, ese día la persona no llegó. Una cosa que yo decía hace una semana, un día como hoy, a esta misma hora me estaban entrevistando en Moscú, en el programa de Rusia Today. y allí entonces yo le decía, la periodista rusa me preguntó recuerdos del comandante Chávez y yo le decía, una de las cosas que más me marcó del comandante Chávez es que él siempre nos decía, no se conformen con lo mínimo no seamos minimalistas, tenemos que buscar lo máximo y así yo le digo a todos los dirigentes, a todos los que tienen responsabilidades seamos maximalistas, busquemos la máxima eficiencia, la máxima disciplina el máximo resultado, el máximo trabajo, lo máximo, no lo mínimo no, ahí logramos eso y tu pregunta, sí, bueno, eso es lo que hay ¿cómo se va a avanzar así? ¿verdad? yo me pudiera escudar y decirle a todos ustedes, no, el petróleo bajó 40 corta aquí, corta allá, yo pudiera decirles o no el petróleo lo bajó 40, se cortan todos los programas se reduce no sé qué cosa, se reduce lo otro y declarar un estado de emergencia económica lo pudo haber hecho ¿ustedes saben que le baja el 60% de ingresos a un país? no, ahí fue ahí que dijimos, el equipo todos dijimos, no, ahora bueno, hay que hacer de tripas corazón de tripas corazón haremos que hay que convocar al pueblo al trabajo, a la lucha y a más disciplina hay que hacerlo, y no detenernos, no detenernos queridos compatriotas, revolución del transporte tenemos una sorpresa que nos trajo Jaiman de un pequeño videíto sobre la revolución del transporte está bastante bonito, ahorita lo vi aquí quiero compartir con ustedes, ¿estamos listos? ¿ah? un minuto, dicen revolución del transporte Jaiman, el Trudy ¿cómo va la revolución del transporte? bien, presidente en efecto hemos desarrollado una verdadera revolución del transporte no hay sector comunidad donde al día de hoy el servicio de transporte sea precario, deficiente o no exista donde no estemos llegando hicimos un censo que nos permitió con las comunidades organizadas identificar esas zonas grises de desatención del transporte y usted con las pautas que nos dio de la misión transporte ha logrado llevar servicio digno de calidad confortable a regiones que hasta ahora no estaban siendo atendidas por la alianza que hemos desarrollado también con nuestros transportistas usted sabe hemos abierto un plan de financiamiento de autobuses hoy de hecho vamos a entregar 18 autobuses a el estado a transportistas del estado Miranda para cubrir distintas rutas y así con la inauguración de la fábrica Juton vamos a poder seguir construyendo autobuses en Venezuela para seguir apalancando el sistema de financiamiento de autobuses a los transportistas y nosotros creando sistemas en todas partes tipo metrobús como el que hoy estamos activando allá en Caucagua o la ampliación que hicimos de Buslos Teques son 90 ciudades a las que estamos llegando y movilizando diariamente dos millones de personas y por si fuera poco poniendo la énfasis central a también el sistema de transporte masivo en las principales ciudades del país días atrás usted inauguraba la línea 2 del metro de Valencia pero acá en el estado Miranda es bueno precisarlo en el estado Miranda este mismo año vamos a inaugurar una nueva estación la estación Ayacucho del metro de los Teques y vamos a inaugurar la estación Bellomonte de la línea 5 del metro de Caracas pero que queda en el municipio Baruta del estado Miranda y por si fuera poco también presidente este año vamos a inaugurar el cuarto sistema tipo teleférico que la revolución bolivariana le entrega a las comunidades del entorno vamos a inaugurar el metro cable La Dolorita para seguir llegando a zonas donde históricamente el transporte no llegaba y donde no se puede acceder de otra forma que no sea a través de estos sistemas de elevación así que es la revolución desplegada apuntando a atender necesidades básicas insatisfechas de las personas en materia de transporte apalancando a los transportistas dándoles financiamiento de unidades como lo vamos a hacer hoy también atendiendo la razón social y humana de los transportistas entregando 40 mil pensiones del seguro social a los transportistas y creando este conjunto de sistemas de transporte este año usted también inauguró el Trans Maracay recordemos presidente que junto al Trans Barca que usted también inauguró hace cuatro semanas estábamos en Maracay estamos en Maracay y a final de año vamos a estar presidente en Barcelona Puerto La Cruz inaugurando el Trans Anzuategui sistema igual que el Trans Maracay que va a atravesar Barcelona y Puerto La Cruz vamos a estar inaugurando también a final de año en Ciudad Guayana entre San Félix y Puerto Ordaz el bus el Trans Bolívar y también en San Francisco y Maracaibo inaugurando el Trans Maracaibo son sistemas de transporte masivo para el buen vivir de los venezolanos presidente cumplase y como dicen por ahí que su palabra vaya adelante dice ¿no? vamos a decir que el video vaya adelante miren este hermoso video que se ha preparado con motivo de esta gran revolución del transporte que estamos haciendo adelante video y pensar que de niña íbamos en carreta luego nos montábamos en unos vagoncitos bien ay mi amor pero tú no viste nada de eso estación los ilustres abuela y lo que está por venir y lo que está por venir y lo que está por hacer y lo que vamos a hacer para lo que está por venir llegue construido por nuestras manos así constructores de victoria constructores del porvenir somos nosotros ahora estamos preparando un nuevo pase para vivienda vivienda para miranda ya acabamos de saludar a la caucagua y estamos en los teques por aquí me llegó un punto de cuenta del alcalde de los teques a través de su protector elías agua punto de cuenta con el plan de desarrollo territorial huaycaipuro eso es lo que nosotros esto es un método también chavista lo tengo que decir que es empujar siempre si uno viene a los teques nos viene de gratis pues para que me vean a sonreír y saludar no venimos a inaugurar a supervisar activar cosas pero siempre venimos a nuevos planes ¿verdad? cada vez que pasemos por una ciudad por un pueblo reunión diagnóstico propuesta plan y decisiones aquí hay un plan territorial especial eso es lo bueno de tener un alcalde así trabajador entregado a su labor como Francisco Garcés y tener Corpo Miranda ¿qué sería del pueblo de Miranda si yo no hubiera creado Corpo Miranda? ¿qué creen ustedes? tuvieran huérfanos desolados ¿cómo fue que tú dijiste? tuvieran ponchado ¿verdad? no gracias a Dios creamos esta poderosa corporación que ha venido a proteger y la envidia del envidioso ustedes saben quién es está seco de envidia como dijo el periodista español aquel el hombre está seco de envidia de mezquindada de odio no es capaz de ayudar en algo así a Corpo Miranda para todas las obras que estamos haciendo nada ustedes creen que se recibe una llamadita aló en que puedo ayudar yo para construir la avenida circunvalación nada si puede sabotearla la sabotea y lo ha hecho ustedes se imaginan eso no dijo que le queda limpiar el río atenderlo ni lo hace tampoco bueno allá ellos y su modelo de vagancia y acá nosotros y nuestro trabajo nuestra lucha nuestra victoria permanente aquí está este plan territorial de desarrollo territorial huelcaipuro hay varias obras muy importantes en el área educativa la rehabilitación de la unión de la unidad educativa república del paraguay aquí en huelcaipuro reparación del núcleo de unefa de los teques en los espacios públicos recuperación de fachadas del casco histórico del cine lamas de la ciudad de los teques en obras de servicio construcción y rehabilitación de sistemas de agua servida y aguas potables en distintas comunidades construcción del baulamiento del río San Pedro en el tramo mercado de paso ramo verde en el tramo del paso a ramo verde para la consolidación de todo ese eje ecológico en nivel de salud rehabilitación de centros de salud CDI ambulatorios barrio adentro y tiene allí una cifra para ir resolviendo problemas que hemos ido diagnosticando y en el tema de vialidad rehabilitación de la vialidad urbana en sectores populares diversos sectores también que se han diagnosticado y construcción de obras de estabilización muros pantallas pilotaje entre otras inversión directa para acá la capital del estado Miranda me están solicitando 212 millones de bolívares yo les voy a aprobar 120 para que arranque y vamos inspeccionando y una vez avanzada la obra le apruebo el resto de los recursos aprobado fondo eficiencia socialista Francisco Garcés danos un saludo y una reflexión bueno primero que nada presidente muchas gracias por este apoyo que usted le está dando acá al municipio de Guayquepur o la capital del estado Miranda que tal como nos lo encomendó nuestro comandante Chávez nosotros tenemos que recuperar lo que es este espacio como verdadera capital de estado una capital que ha sido abandonada por su gobernador pero que bueno gracias al trabajo suyo al trabajo de nuestro protector de Miranda y todo gobierno bolivariano hemos llevado adelante todas estas obras para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y hoy tenemos acá también agradecerle esta circunvalación una circunvalación que va a dar solución a un importante problema vial que nosotros tenemos acá en los teques esta capital del estado Miranda como bien usted lo ha dicho se quedó limitada en cuanto a su capacidad vial y es esta solución vial la que va a ser la conexión entre los puntos principales de mayor tráfico de nuestra ciudad y que permitirá hacer un bypass ya no tendremos que pasar por el centro de la ciudad para que las poblaciones de digamos la parte de arriba de los teques se puedan comunicar son más de 100 mil personas que se van a beneficiar con esta obra obra que va a continuar y que afortunadamente gracias a ese trabajo conjunto que tenemos con el ministerio de transporte y obras públicas Corpo Miranda vamos a darle obras adicionales a los teques vamos a incorporar un nuevo sistema de transporte de los más modernos del país que va a permitir darle solución final al problema caótico que durante décadas en transporte ha tenido nuestro municipio nuestra capital de estado son 35 autobuses un tema que ya venimos trabajando y que ciertamente marcará un hito dentro de lo que es la renovación urbana y el transporte en nuestra capital de estado y bueno cosas adicionales que estamos haciendo en conjunto como es el trabajo de cultura ya los teques tiene el festival de teatro que es el segundo más importante del país por allá por Jorge Rodríguez en estos días está asustado porque ya le estamos pisando los talones en cuanto a lo que es el movimiento cultural de acá de los teques en cuanto a cine y todo esto bueno junto con Corpo Miranda y como usted lo dice mire que fuera de nosotros si nosotros no tuviésemos el apoyo de Corpo Miranda del gobierno nacional estuviésemos huérfanos ciertamente desolados pero afortunadamente este gobierno bolivariano trabaja en conjunto y este pueblo de Guayquepuro se lo agradece presidente un solo pueblo un solo gobierno una sola patria Venezuela gracias Francisco Garcés de las jóvenes generaciones de patriotas de revolucionarios de compañeros que se han formado para dirigir la patria para gobernar a nuestro pueblo siempre con el pueblo junto al pueblo siempre en las buenas en las malas en las verdes en las maduras siempre en la lucha con el pueblo esa es nuestra ética siempre con el pueblo con amor trabajando entregado siempre esta obra en buena parte es el trabajo de tener un alcalde que está dedicado que coordina con el ministro que supervisa las obras que están todos los días en mil tareas pues dedicados a su labor como nunca antes en Venezuela se había vivido se había visto gracias a nuestra revolución bolivariana vamos entonces ahora al municipio Sucre por ahí saludé a Luis Figueroa líder del municipio Sucre compañero Luis Figueroa luchador revolucionario de muchos años vamos al municipio Sucre ahora allá estamos precisamente en la avenida Francisco de Miranda vamos a entregar 40 hermosas viviendas para 40 familias allí en toda esta zona del proyecto habitacional Maca Socialista forma parte de los milagros ya pasamos las 700 mil viviendas hace dos semanas ahora vamos rumbo a un millón de viviendas que vamos a cumplir este año truene llueve o relampaguee un millón de viviendas vamos a terminar de construir para la familia venezolana esté el petróleo a 100 o esté en cero no nos para nadie no nos detiene nadie las dificultades para nosotros es inspiración fuerza de lucha es un reto es un desafío aquí adentro cuando hay una dificultad podré o no podré con esa dificultad que será más fuerte la dificultad o yo la dificultad o nosotros siempre es un reto como para los atletas ¿verdad? los atletas que corren obstáculos bueno siempre será un reto correr saltarlo más alto saltarlo más rápido así somos nosotros atletas de la lucha por la vida vamos a darle el pase a Ricardo Molina compañero ministro del poder popular para la vivienda de los teques al municipio Sucre no antes estuvimos en Caucagua municipio Acevedo de punta a punta aquí de las montañas hermosas aquí de los altos mirandinos de las montañas de Guaicaipuro nos fuimos allá a la tierra irredenta de los cimarrones en Caucagua por allá tierra cimarronera y de la tierra de los cimarrones otra vez a donde Guaicaipuro y de Guaicaipuro nos vamos al pueblo rebelde del 27 de febrero el pueblo del municipio Sucre Ricardo Molina compañero te doy el pase desde los teques y muestra la encadena nacional a toda nuestra Venezuela esta maravilla de obra que se ha hecho con las manos de trabajadores y trabajadoras comprometidas adelante compañero gracias presidente aquí estamos rodeados de niñas niños jóvenes de Maca socialista en este tremendo desarrollo de la gran misión vivienda Venezuela ya aquí presidente con estas 40 van 200 apartamentos ya construidos una característica importante de este desarrollo presidente es que sin el pueblo organizado no se hubiera podido hacer el pueblo de Petare organizado Maca socialista trabajó en conjunto con las instituciones del gobierno revolucionario y al principio de la gran misión vivienda Venezuela el comandante Chávez dio el apoyo para que interviniéramos en un terreno que estaba vedado al pueblo y que hoy alberga a 200 familias y va a llegar a tener un total de 496 familias nosotros aquí presidente tenemos edificios de 5 pisos con apartamentos que ya se han venido convirtiendo en hogares de la patria organización popular ejemplar tenemos rato conversando aquí en asamblea y lo que hemos visto es un alto nivel de organización que luego se reproduce en el vivir bien y queremos precisamente presidente antes de pasar a la casa de Iraima que sea María Milagro quien nos explique la experiencia presidente que él mismo le diga ella misma le diga a usted cómo fue que logramos llegar hasta donde vamos a ver gracias presidente Nicolás Maduro bueno los pasos sencillos cuando nos organizamos cuando es en revolución este es un proyecto de hombres y mujeres con un sueño acatando ese llamado de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez fría y donde un gobierno de calle el 7 de mayo del 2013 fue declarado a vivir para la construcción de estas viviendas aquí hoy con gran orgullo gracias a Dios y a nuestro gobierno revolucionario y a usted que está mano a mano con el pueblo organizado se está entregando la casa el apartamento número 200 70 metros cuadrados tres habitaciones baño cocina lavandero donde está dando solución a 200 familias faltan por construir todavía 292 para el total del sueño realizado aquí en la California en terrenos que eran del bingo premier y hoy verdad gracias a este gobierno nunca nos imaginamos poder vivir aquí en la California y gracias a un proceso social a una organización de hombres y mujeres que creyeron en ese sueño estamos aquí presidente gracias primero a Dios y a este gobierno revolucionario bueno pero María Milagros no dijo presidente que ya ustedes tienen casi terminado un espacio de formación un espacio donde justamente ayer estuvo aquí Luis Figueroa con el equipo porque estaban en el plan de formación con el frente Francisco de Miranda pero también tienen espacio socioproductivo para la agricultura urbana es un ejemplo de organización Maca Socialista vamos ahora hasta el apartamento de Iraima Héctor Chantal y Aarón y estamos aquí en el apartamento PB02 que queremos venir aunque ya tienen rato instalados aquí queremos antes que nada entregarle la llave a Aarón que es el futuro de la familia en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro y de nuestro eterno líder Hugo Chávez ahí está la llave de tu casa Aarón presidente nos estaba enseñando la casa ahora temprano y comentamos que él está feliz y orgulloso de estar en su casa de la gran misión vivienda Venezuela un hogar de la patria desde hoy en adelante Iraima queremos darte la palabra para que tú misma le digas al presidente tu experiencia bueno mi experiencia ha sido maravillosa dentro de este conjunto residencial Samandewere Maca Socialista ya que nosotros venimos de la comunidad de Maca sector Huaycaipuro y bueno allí nosotros vivíamos un poco incómodos la parte donde vivíamos era sumamente reducida había filtraciones y el haber logrado este maravilloso sueño que se haya hecho realidad para nosotros ha sido grandioso primeramente lo doy gracias a Dios a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías y a usted Nicolás Maduro nuestro presidente obrero que ha seguido el legado de nuestro comandante bueno maravillosamente agradecida encantada y feliz feliz de darle un nuevo y un mejor hogar a mis hijos muy bien Iraima fíjense Chantal ya casi ya está estudiando quinto grado y dentro de poco vas para el liceo y cuando te gradúes de bachiller vas a estudiar en la universidad ¿por qué? porque estamos en revolución porque todos los niños y las niñas de Venezuela tienen la educación garantizada tienen derecho a la educación Aarón Aarón va a ser tremendo estudiante que ahí anda pegando brinco con su llave Héctor diréle unas palabras al presidente Nicolás Maduro y a todo el país para que tú mismo nos digas pues cómo cómo se sienten hoy y qué reflexiones puedes hacer bueno primero que nada muy buenas tardes señor presidente orgulloso orgulloso de este gran logro que después de tantos días de lucha es lo que nosotros el comandante nos dijo el pueblo organizado el pueblo organizado se logra todos sus frutos y me siento sumamente feliz ayer fue el día del cumpleaños de mi esposa a ese me lleno de tanta alegría que que no me cabe pero si quisiera decirle señor presidente que aquí está su pueblo aquí está su pueblo unido organizado y dispuesto siempre con usted porque usted no tendió la mano siempre siguiendo el legado de nuestro presidente y nuestro gran gigante Hugo Rafael Chávez Fría que nos hizo sentir tan orgullosos de ser venezolano y sin más palabras no tengo más nada que decir simplemente gracias presidente bueno presidente fíjese este terreno era de un bingo destinado al juego al envite azar para mal acostumbrar o seguir mal acostumbrando a la gente a la vida fácil a la vida abusiva de ella misma hoy aquí tenemos un desarrollo extraordinario en Maca Socialista se está construyendo para el vivir bien presidente desde aquí desde Maca Socialista desde este hogar de la patria le devolvemos el pase con un fuerte abrazo para todas y todos bueno muchas gracias fíjense ustedes toda una historia toda una vida y este matrimonio esta pareja joven con esta muchacha a este muchacho fíjense con que cariño transmitieron su mensaje el muchacho casi llora recordando que ayer cumpleaños la esposa que amor verdad que sensibilidad construir hogares en base al amor siempre en base al amor siempre siempre en base al amor construir esos hogares y construir la generación del futuro formarla en base a ejemplo a amor ejemplo somos nosotros los que damos el ejemplo cuando uno es padre próximo jueves el alcalde Francisco Garcés va a tener su tercer hijo me estaba diciendo ahorita un aplauso Francisco Garcés padre joven padre tiene dos niños ahora va a tener el niño tiene que salir por el otro niño para que sean dos y dos dos parejitas verdad y que alegría se siente cuando bueno llega el momento de tener su vivienda la vivienda que fíjense en Miranda nada más si hemos construido 700 mil viviendas y más y vamos rumbo al millón en Miranda hemos entregado construido y tiene su hogar 70 mil hogares ustedes que son constructores los empresarios que están en la construcción saben lo que es construir 70 mil viviendas 70 mil ya es un número gigante y es solo en Miranda y estamos ahorita en este momento construyendo 26 mil dentro de las metas de este año y el próximo año y ahora en junio arranca la jornada de construcción de 400 mil viviendas que es la meta del próximo año todos los días miren una máquina de construcción nosotros no tenemos una máquina de guerra como tienen otros países que construyen para la guerra no, nosotros tenemos una máquina de paz la gran misión vivienda Venezuela es una máquina de paz Ricardo Molina hay que seguir insistiendo en los hogares de la patria hay que seguir insistiendo en las comunas miren que edificios tan bellos pónganme los edificios allí pantalla partida que llaman edificios pequeños con su balcón sabroso sentarse en el balcón hablar yo me crié en un edificio pequeño así como es ahí en Valle Abajo nací y me crié allí toda mi primera después de los 11 o 12 años cogí camino a hacer revolución ya y yo recuerdo porque es un balconcito bonito donde yo veía el Ávila todos los días de mi vida me sentaba a ver el Ávila dos o tres horas y a pensar y pensaba y pensaba yo me imaginaba la Caracas de Bolívar siempre me imaginé eso y los tiempos de la independencia viendo el Ávila como enamorado del Ávila Guaraira Repano ahora estoy hablando a la vieja romana a la vieja usanza bueno el Ávila así le pusieron los españoles cuando los conquistaron Guaraira Repano dícese que lo llamaban Guaraira Repano Guaicaipur y su gente el Guaraira Repano así que son apartamentos bien boniticos ahí están ahí los podemos ver con su balcón su comodidad ahora compañero Héctor Héctor el esposo de Iraima ¿verdad? Iraima Héctor Iraima me dirijo a ustedes ahora es que empieza el camino empieza un nuevo camino ya llegaron aquí están en un punto del camino tienen su vivienda tienen una comunidad ahora hay que construir allí una comunidad de paz y esa comunidad lo debe tener todo Ricardo Molina debe tener una base de misión socialista tipo 2 debe tener su pedeval allí para que no tengan que ir a ningún lugar no llega el pedeval directo allí a la comunidad debe ser una comunidad productiva debe tener sus proyectos productivos lo más importante compañero Elías Agua vicepresidente del socialismo territorial que es el jefe Elías es el jefe coordinador de toda la política de vivienda de la revolución el ministro de vivienda le rinde cuenta a Elías como vicepresidente del área Elías es el vicepresidente coordinador jefe de toda la política del socialismo territorial del concepto del socialismo territorial que tiene entre uno de sus brazos ejecutores la gran misión vivienda Venezuela el otro brazo ejecutor barrio nuevo barrio tricolor y así por el estilo el otro brazo constructor las comunas y consejos comunales bueno lo más importante Elías lo más importante que nosotros debemos hacer una vez entregado un urbanismo una vez entregada a las viviendas es el plan post entrega quiere decir la construcción de la comuna quiere decir la instalación del pedeval la instalación del farmapatria la construcción de las inversiones productivas allí el organopónico donde sea posible poner organopónico ¿no? yo estoy estudiando la propuesta sabe Elías de crear un ministerio de agricultura urbana es el concepto fundamental para desarrollar todo el concepto de agricultura urbana que es muy distinto a la agricultura rural tradicional que estamos desarrollando falta mucho pero la estamos desarrollando pero la agricultura urbana es vital porque nuestra generación la desprendieron del contacto con la tierra con la vida ¿quién de los que está aquí seguramente habrá sabe sembrar carahota? mira así ahí ¿viste? ah bueno porque ustedes viven en una zona del campo ¿quién de los que está aquí sabe sembrar arroz? ¿quién de los que está aquí sabe sembrar patilla? ¿ah? patilla la patilla esa es la fruta que además me gusta la patilla la pico así me la como mira porque la patilla me gusta porque es roja por dentro roja rojita es la patilla por dentro hay que aumentar la producción de patilla aunque algunos se hacen patilla cuando ven la revolución avanzar miren ¿quién de los que está aquí sabe sembrar cebolla? ¿quién de los que están aquí sabe crear una vaca? ¿quién de los que están aquí sabe ordeñar una vaca? ¿ustedes saben? ¿quién de los que está aquí sabe criar unos pollos? hay más ¿verdad? Silia y yo tenemos un lugar no lo hemos mostrado Silia mañana es el programa concilia en familia los invito mañana ¿verdad Silia? ¿qué hora es el programa? a las 12 del mediodía después de los presidentes con Silia en familia están invitados en Venezuela en televisión y a las 8 de la noche por TV con Winston en marianilla tenemos que mostrarnos Silia y yo tenemos unas gallinas criollas ¿qué llaman? y comemos huevos criollos caballeros frescos sabrosos y nutritivos ¿qué sabroso es? es muy diferente al que venden en la calle eso es un exquisito usted se come uno solo y es como un manjar el huevo criollo yo no sabía criar ya sé criar gallinas yo no sabía por eso les pregunto fíjense quedamos raspados todos en arroz tomate carne leche caraota cría de vaca es una sociedad capitalista que nos volvió a todos nos volvió consumidores no somos productores me estás escuchando ¿verdad? Ricardo Molina Iraima Héctor tenemos que construir una sociedad de productores una sociedad del trabajo y la salvación de la humanidad de paso porque llegará un momento en que hay países que ya llegaron ¿verdad Elías? a su límite a su frontera agrícola que llaman ya no tienen más tierra nosotros tenemos muchas tierras es verdad 33 millones de hectáreas de tierra cultivable estamos trabajando casi 4 millones hemos avanzado faltan todavía 20 millones y hay que avanzar Venezuela va a ser una potencia agrícola ustedes verán eso es cuestión de tiempo de recuperación de la cultura productiva etcétera ahí vamos miren ru ru pero tenemos que construir una cultura productiva de la ciudad vincular nuestra vida el ser humano toda la vida desde que nosotros existimos aquí el homo sapis ¿verdad? ¿cuánto tenemos sobre la tierra nosotros? 100 mil años un millón de años dice William Ojeda está bien hay distintas teorías póngale H como dicen por ahí el ser humano de que llegó a esta tierra siempre estuvo vinculado a la tierra por eso le pusieron tierra siempre estuvo vinculado con sus manos a producir lo que consumía hace 100 años o 150 años para acá el capitalismo impuso una moda de vida urbana totalmente consumidora parasitaria e improductiva es muy importante abrir un debate sobre estos temas y más que quedarnos en el debate del diagnóstico que es bonito bueno para intercambiar ideas conocimientos pasar a la acción si nosotros Elías lograrmos convertir los urbanismos donde va a vivir un millón de venezolanos a partir de este año ya van 700 mil en urbanismos donde la agricultura urbana sea un ente vital de la vida productiva y comunitaria nosotros estaríamos lanzando la revolución de la agricultura urbana de la tierra al cielo sería un cohete que estaríamos metiéndole a la economía del país y no es digamos no es complicado producir comenzar un paso otro paso otro paso una comunidad con un órgano pónico más o menos sencillo produce su cebolla ¿cuánto cuesta la cebolla en la calle? ¿cuánto están especulando? y cuando todas esas comunidades produzcan su cebolla fresca le va a costar lo mínimo productivo ¿ah? los pimentones ¿ah? semillas pueden producir semillas allí para vender etcétera 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 mira se pierde de vista cuando el comandante Chávez lanzó la idea del gallinero vertical ¿ustedes se acuerdan? ¿cómo se burlaron de él? ahora Chávez quiere montarle pollo a la gente en el techo resulta que la agricultura urbana y el llamado gallinero vertical es la moda hoy por hoy en países como Japón y quién puede dudar que Japón es un país desarrollado científica cultural económica y tecnológicamente ¿verdad? es la moda digo para decirlo de alguna forma la moda o sea que ha sido asumido como el futuro de la humanidad porque Japón se le agotó la frontera agrícola también Japón tiene no sé cuántos millones de habitantes que ocupan todas las tierras y se le agotó la frontera agrícola entonces empezaron a producir en las casas en los edificios en los apartamentos organicemos un gran plan compañero yo tengo ganas de fundar una institución he pensado en un ministerio de agricultura urbana pero es para fundar una institución del más alto nivel presidencial que asuma la dirección de este plan que se concentra en la dirección de este plan y que garantice resultados a muy corto plazo compañero ministro Ricardo Molina cosa puede agregar a las reflexiones orientaciones y órdenes que te estoy impartiendo en este momento junto al compañero Elías Agua adelante Ricardo Molina Ricardo Molina Ricardo Molina si presidente copiamos perfectamente todas sus instrucciones y continuaremos trabajando ahora tenemos una un elemento esencial para poder avanzar en todas estas instrucciones el pueblo organizado el poder popular dispuesto a seguir avanzando ya hemos avanzado en la construcción de 700 mil viviendas y un poco más seguiremos construyendo viviendas pero vamos a asumir como un reto convertir cada espacio urbano que vayamos construyendo en un espacio productivo es perfectamente posible como usted dice presidente tenemos todos los elementos tenemos quienes saben de la materia y pueden enseñar a quienes no saben para que implementen rápido el sistema productivo que usted está instruyendo cada urbanismo que ha sido diseñado de manera amplia digamos armónica con el entorno tiene espacios suficientes para incorporar unidades de producción tanto agrícola como de pequeños animales y quien sabe presidente si hasta también de ganado en mi casa permítame contarle pequeñitos nosotros teníamos en nuestra casa una cabra y la leche con la que nos alimentábamos no era leche de vaca era leche de cabra que era lo que teníamos en el patio de la casa bueno por qué no pensar en ese tipo de unidades de producción novedosas para nosotros pueblo urbano pero que son extendidas en todo el territorio en el mundo en la india en china en vietnam en corea bueno nosotros aquí tenemos cómo hacerlo presidente vamos entre todas y todos con la gran misión agro venezuela con la dirección del camarada vicepresidente elías agua y con la participación del pueblo organizado que aquí está manifestando su disposición a incorporarse a trabajar en conjunto para que muy rápido le demos un vuelco a esa visión que de consumidores podamos pasar a productores que seamos un pueblo productor tenemos cómo hacerlo y con la conducción suya con los lineamientos establecidos en el plan de la patria estamos seguros que lo vamos a poder hacer presidente no sé qué opinas tú Héctor de esa instrucción que nos ha dado el presidente a ver bueno señor presidente tomando aquí la palabra sería buenísimo buenísimo ya que nosotros como urbanismo necesitamos producir también producir para el urbanismo y para afuera del urbanismo para ayudar así en esta guerra que no tienen económica nosotros como como familia joven y pequeña nos hemos a veces afectado de toda esa guerra y si producimos nosotros mismos eso sería ejemplar muy bueno presidente muy bueno bueno presidente le devolvemos el pase desde aquí desde Maca Socialista para que usted continúe y tenga la seguridad de que nosotros junto con el pueblo organizado vamos a implementar en el menor plazo posible estas instrucciones para comenzar a dar ese vuelco y comenzar a construir viviendas productivas que cada vez seamos más productivos adelante presidente excelente y fíjate ya todo esto va provocando una revolución en la visión así como hemos hecho una revolución de la arquitectura de la ingeniería de la estética construyendo estos urbanismos tan hermosos en todo el país que han cambiado la estructura física urbana de todas las ciudades y pueblos por donde uno vaya uno ve los urbanismos las viviendas los edificios quien construyó eso misión vivienda y esto misión vivienda es una revolución gigantesca gigantesca ahora entonces incorporemos desde el propio diseño el desarrollo productivo económico y de la agricultura urbana en los urbanismos una revolución de la agricultura urbana vamos a asumirla con toda la fuerza y digo más compañero Elías y a todo el gobierno en general esto no es un tema de Elías ni de Ricardo esto es un tema de todo el gobierno y del pueblo uno a veces pasa ustedes saben que es verdad lo que voy a decir uno pasa por un urbanismo de estos gigantescos que hemos construido hay 300 apartamentos 400 apartamentos 1000 apartamentos y ustedes saben que me da tristeza a mi que los locales comerciales que se construyeron para que la comunidad tuviera allí instancias productivas están cerradas miento váyanse ustedes ahorita agarre cada quien se reúnen 5 y 5 carritos y se van a 5 urbanismos y pregúntenle a la comunidad lo que yo le voy a preguntar desde aquí a todas las comunidades porque están cerrados los locales comerciales de los urbanismos no digo comerciales le quito esa palabra los locales comunitarios ahí debería haber un abastico ahí debería haber un centro de producción ahí debería haber una barbería y salón de belleza para las mujeres y los hombres también nos afeitemos nos arreglemos nos pongamos pepitos pues no se explica no se explica el punto de partida de la actividad económica comunitaria nueva debe ser esos locales ocuparlo activarlo ¿verdad? yo le hago un llamado desde aquí alcaldes todos los alcaldes compañeros y le hago un llamado a los gobernadores al vicepresidente Elías y a todos compañeros hagamos un plan hagamos un plan pongo fecha primero de junio desde ya pongo fecha Elías el primero de junio coordina tú ese plan como vicepresidente de gobierno Elías Agua Milano el primero de junio yo quiero arrancar un plan exploratorio y ejecutorio también primero de junio para activar todos los locales comerciales económicos y comunitarios de todos los urbanismos todos desde ya activarlos con distintas fórmulas con distintas fórmulas ¿verdad? de pronto se le da a Jaiman vecino del piso 5 del edificio 2 y monte una panadería ahí pues y Jaiman que es bueno porque es panadero monta su panadería perfecto su panadería comunitaria en otro montamos además al lado un pedebal con toda la ley un pedebal bien montadito que funcione y poco a poco después el pedebal empieza a vender lo que se produzca allí en la comunidad en la otra le damos entonces a Aurora Morales vecina del piso 6 del edificio 4 Aurora es buena porque bueno tiene experiencia como como en peluquería bueno ella muestra su peluquería Aurora ahí ¿verdad? y al lado contrata a ¿a quién sería? a Deciré y Deciré pinta las uñas porque Deciré es bueno pintando las uñas ¿ustedes no se hacen las uñas siempre? mujeres ¿cada cuánto tiempo se la hace? por lo menos cada 15 días y por lo menos una vez al mes se echa un buen cortadito de pelo ¿verdad? y a veces a veces se echan algo que ayude al color del cabello no es un tinte Elías eso no es tinte entonces primero de junio primero de junio sin falta ¿qué día cae primero de junio? vamos a ver quién llega primero lunes el primero de junio con el repicar del primer tambor de San Juan lunes vamos en una jornada nacional que nos vamos a desplegar por todo el país activar todos los locales que se han construido en los miles de urbanismos donde están las 700 mil viviendas de la gran misión vivienda Venezuela ¿están de acuerdo? bueno aprobado pues y ahora para finalizar esta primera parte del maratón pentlatón de aquí nos vamos a otro lugar a continuar el maratón hasta el amanecer vamos a estar en el estado Miranda hasta el amanecer así que Perico Mata prepare los tambores vamos a darle el pase allá en Guarenas ¿verdad? municipio plaza allá está el excelentísimo señor señor alcalde del pueblo irreverente e irredento de Guarena Rodolfo Sanz vamos allá está Consul Miorosco concejal Xiomara Vargas Recha Rodríguez Gabriela Bolívar son estudiantes porque vamos a reinaugurar un liceo es un liceo estadal oído es un liceo estadal no es un liceo nacional pero hace meses atrás la comunidad de las clavellinas llegó y dijo este liceo se está derrumbando lo abandonaron y el alcalde Rodolfo Sanz se lo hizo saber a Elías Elías me dijo a mí y yo le dijo bueno mándame la solicitud de recursos y aprobé los recursos para recuperar todo el liceo Feliz Manuel Luces de Guarenas allá en las clavellinas y me da mucha alegría Rodolfo compañero hermano darte este pase para inaugurar reinaugurar este liceo y entregárselo para que la comunidad de las clavellinas siga toda su actividad educativa cultural formando a nuestros muchachos y a nuestras muchachas adelante Rodolfo Sanz desde Guarena Estado Miranda adelante compañero gracias hermano camarada presidente un saludo al protector de Miranda camarada y amigo Elías Aguamilano al camarada Américo Mata estamos aquí como usted lo ha dicho presidente en la escuela Feliz Manuel Luces una escuela estadal fundada en el año 1993 que alberga unos 260 estudiantes con 32 profesores enclavada en un barrio bien importante el sector barrio nuevo de las clavellinas de Guarena uno de los sectores más antiguos del municipio estoy acompañado de la consejera Sumi Orozco de los voceros estudiantiles Richard Rodríguez y Gabriela Bolívar del primer combatiente de Guatire el camarada Miguel Antonio Benavides de la jefa del distrito escolar del diputado del consejero legislativo de la consejera Sumi Orozco y de todo el pueblo de Guarena de los compañeros de la UCHE que están aquí en la parte izquierda de la escuela aquí presidente usted puede ver las condiciones en que estaba el liceo Felimanuel Luce totalmente deteriorado en el mes de noviembre los estudiantes decidieron hacer una legítima protesta porque el liceo estaba prácticamente en el piso derrumbado parecía cualquier construcción menos una unidad educativa aquí se nota presidente la ausencia de la gobernación del estado Miranda la gobernación no atiende sus escuelas no solamente esta escuela la estamos interviniendo sino que además hemos intervenido escuelas en otros sectores y quiero decirle que el año pasado con apoyo del camarada Elías Agua de Corpo Miranda por instrucciones suyas desde luego recuperamos cerca de 7 escuelas emblemáticas y este año vamos a recuperar 12 escuelas más esta ya es una de las que está totalmente rehabilitada reconstruida y recuperada se invirtieron 13 millones 381 mil 557 bolívares se recuperaron los baños el pasillo se refaccionó toda la unidad educativa se construyó este espacio tan hermoso en este bosque que tenemos aquí de plantas se recuperó totalmente la instalación deportiva la cancha se hizo la jardinería y en estos días presidente cosa extraña y curiosa este gobernador se ha puesto más peligroso que mono con hojilla como él no tiene tiempo para nada llegó y se corrió el rumor de que él vio venir a la escuela este gobernador es tan descarado que pretendía venir a inaugurar la escuela como es regentada por la gobernación él quería inaugurar la escuela la comunidad se activó las UVC los consejos comunales los estudiantes impidieron que él viniera a hacer un show mediático a una escuela que él abandonó totalmente y así como se nota esa ausencia de la gobernación se nota la presencia de la revolución fue a través de Corpo Miranda a través de la dirigencia del camarada Elías Agüey Américo Mata después que los estudiantes nos contactaron que hicimos actos de presencia para recuperar totalmente esta unidad educativa que es emblema en el sector Barrio Nuevo yo quisiera presidente cederle la palabra a la vocera estudiantil Gabrielita Bolívar para que ella ilustre lo que era esta escuela y cómo se sienten ahora cuál es su impresión después de la intervención de Corpo Miranda y el gobierno bolivariano en la recuperación de esta importante escuela Gabrielita te doy la palabra bueno presidente primero que nada un saludo revolucionario y chavista de parte de los estudiantes del liceo Feliz Manuel Luce que a pesar de que es un liceo estadal queremos decirle presidente que aquí hay una muchachada completamente revolucionaria completamente consecuente con usted presidente y bueno como lo decía nuestro alcalde Rodolfo San nuestro liceo se encontraba completamente en decadencia gracias a una visión que tuvimos nosotros de salir a las calles a protestar ya que el encargado de los liceos estadales que viene siendo como usted lo dice el pelucón no nos hacía caso no atendía nuestros llamados nosotros decidimos salir a la calle presidente con todo el valor del mundo y fue ahí donde los entes gubernamentales la gente del gobierno bolivariano nos hizo nos atendieron y así se logró todo esto presidente verdaderamente nosotros estamos muy agradecidos con el trabajo que se realizó aquí en nuestro liceo y la petición presidente que nuestra meta nuestra visión todavía continúa y nuestro nuestro objetivo como como el final es que nuestro liceo pase de ser estadal a bolivariano que pase a ser nacional presidente y bueno también quería tomarme el atrevimiento de hacerle una propuesta porque aquí en nuestro liceo hay la señora de la cantina la señora que siempre nos ha atendido a nosotros que siempre ha tenido más de 15 años aquí en este liceo prestando servicio a los estudiantes ella es la señora Elizabeth González la señora que atiende la cantina ella ha estado viviendo acá en este liceo nada más que con con su trabajo a ella le ofrecieron que que viviera aquí en este liceo con la condición de que trabajara así era como ella se le pagaba entonces nosotros presidente como estudiante queremos pedirle la reivindicación de esta señora que por favor se le asigne una vivienda porque se lo merece porque siempre ha estado con nosotros y nosotros la conocemos y la queremos mucho y queremos que ella tenga una vivienda digna presidente bueno presidente a mí me da a mí me da pena presidente esta muchacha habla mejor que yo diez veces yo voy a cederle el cargo de alcalde para que sea ahora gabriela la alcaldesa del municipio plaza de lo bien que habla de la conciencia que tiene aquí tenemos también presidente a richard rodríguez porque no solamente las muchachas pueden hablar vamos también aquí a poner a los hombres que defiendan pues no a los revolucionarios porque las revolucionarias se sienten bien expresadas aquí en gabriela entonces vamos a poner a richard para que le dé unas palabras presidente primero que nada presidente un cordial saludo revolucionario hoy y más que nunca nosotros como estudiantes nos sentimos agradecidos por la atención de nuestra protesta que realizamos en la calle la atención de nuestro alcalde rodolfo san que salió y estuvo con nosotros apoyándonos la juventud bolivariana también estuvo geraldín giralgo héctor rodríguez y la jefa del distrito de escolar de aquí de guarena mervallea punto mi agradecimiento para ella de verdad presidente y le hoy le hacemos un llamado nosotros como estudiantes al gobernador que no hable tanto de la educación y que el 70% que ha hecho en educación y no se ve eso presidente el 70% que él dice no se ve no se ve y aquí estamos en lucha como dijo mi compañera para seguir adelante y para pasar el liceo de esta edad a nacional esa es una lucha victoriosa el tiempo de dios es perfecto y eso lo sé mi presidente contamos todo su apoyo con usted viviremos y venceremos bueno presidente después de estas palabras de riche de gabila le doy el pase para que usted nos indique que nos haga los comentarios adelante comandante presidente bueno hemos escuchado con mucha atención y admiración a gabriela bolívar tiene un nombre muy bello gabriela verdad nombre de poetiza y un apellido de volcán gabriela bolívar lleva muy bien su apellido bolívar tiene su palabra es una espada que claridad que frescura que sencillez que inteligencia igual richard rodríguez que ha hablado bueno yo estaba pensando aquí nuestros años de chamo también cuando iba a hablar en cadena nacional un estudiante de educación media con esa fuerza esa facilidad con un presidente nunca jamás esto solo es posible en revolución muchachos felicitaciones a ese liderazgo auténtico ese poderoso movimiento estudiantil de educación media es un verdadero movimiento estudiantil y un saludo a la federación de estudiantes de educación media que está haciendo historia por todo el país felicitaciones mañana tenemos la instalación mañana domingo Héctor Rodríguez Pedro Infante tenemos la instalación del consejo presidencial de gobierno popular de la juventud y los estudiantes mañana vamos a sesionar con miles de dirigentes estudiantiles para escuchar sus problemas y para tomar decisiones mañana domingo 17 están invitados pendientes mañana al mediodía vamos a estar trabajando unas 4 o 5 horas con los estudiantes y jóvenes del país como tiene que ser de manera regular y vamos a dejar instalado un consejo presidencial de la juventud dirigido y gobernado por ellos mismos ahora las propuestas que ha hecho Gabriela Bolívar y Richard Rodríguez a nombre de la comunidad de esta escuela de este liceo de Guarenas yo acabo de hablar en este momento con el ministro Héctor Rodríguez ministro de educación y le he dado la orden de convertir este liceo estadal Félix Manuel Luces desde el próximo lunes se convierte en un liceo bolivariano con todas las de la ley y ustedes tengan la protección del gobierno revolucionario muchachos muchachas desde ya desde ya quisiera estar allá para darles un abrazo a todos ustedes muchachadas juventud hermosa de la patria generación de oro ahí está la generación de oro levantándose nadie ni nada podrá con nosotros mira la juventud que viene lo que dijo Rodolfo esta muchacha habló mil veces mejor no que Rodolfo que todos nosotros y ustedes saben por qué verdad porque tiene el alma pura el alma de patria y su inteligencia se desarrolla desde esa alma pura y además desde la autenticidad de que están conectados con la construcción de un país no están alejados excluidos echados de lado no como estuvo cuantas generaciones de jóvenes luchando en las calles echados de lado solamente venían los politiqueros de la burguesía a buscar los votos cada cinco años después no se le veía la cara más nunca eso sí se traían los mejores asesores del mundo para la cuña la propaganda ahora usted va a decir esto para buscar los votos y lamentablemente nuestro pueblo estaba en la ignorancia y se cumplía lo que decía el libertador un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción nuestro pueblo por décadas fue instrumento ciego de su propia destrucción hoy es instrumento consciente es instrumento iluminado de su propia autoconstrucción ahí está esa juventud también Elizabeth González igualmente le he dado la orden a el ministro Héctor Rodríguez que el mismo lunes la señora Elizabeth González que atiende la cantina y jefe de él de este liceo que estaba bajo régimen de trabajo esclavo por culpa de este gobernador pelucón oligarca esta señora era una esclava o sea le decían bueno trabaje ahí trabajo esclavo dos modelos el trabajo esclavo y el trabajo digno son dos modelos totalmente distintos el pueblo no vale nada no usted bueno ve a ver con qué migajas puede vivir está bien duerma allí en ese hueco de repente le regalan una colchoneta es lo máximo que hace agarre duerma ahí en esa colchoneta así tratan al pueblo porque no son pueblo no saben lo que es amar a un pueblo y ser pueblo no lo saben ni lo sabrán nunca pasarán mil siglos y la oligarquía si llegara a sobrevivir mil siglos cosa que dudo la oligarquía siempre será oligarquía desprezaría al pueblo los verá por encima del hombro así que Elizabeth González señora Elizabeth González bueno vamos a analizar su caso creo que lo que más conviene y recomiendo en este momento en que usted pase a ser personal fijo de ese liceo y tenga su trabajo fijo tenga su contratación colectiva tenga su salario su trabajo digno tenga toda la protección que tienen los trabajadores de la educación venezolana e inmediatamente le di la orden también al ministro y al alcalde ahora lo hago por aquí para que esta señora Elizabeth González que con tanto amor estos muchachos se refieren debe ser una señora amorosa yo me imagino debe ser especial esta señora bueno que inmediatamente esta semana se le encuentre una vivienda de la gran misión vivienda Venezuela y se le entregue su vivienda a la señora Elizabeth González gobierno de calle maratón del gobierno de calle felicidades allá a la comunidad las clavellinas vamos terminando ya este gobierno de calle mira desde aquí de las montañas de los teques inauguramos esta avenida de los altos de Huaycaipuro aquí vamos a hacer la cueva de Huaycaipuro va a ser un hermoso teatro ustedes verán aquí la vamos a hacer la cueva de Huaycaipuro inauguramos esta circunvalación moderna de los teques de los altos de Huaycaipuro pusimos en funcionamiento el bus los teques la quinta ruta hicimos el pase a Caucagua y pusimos en funcionamiento la ruta de Caucagua Caucagua Caracas moderna bonita útil fresca dentro de la revolución del transporte además le aprobé 150 millones al hospital de Caucagua para su recuperación completa de Caucagua fuimos a la California municipio Sucre entregar vivienda para nuestro pueblo municipio Sucre del municipio Sucre a Huarena a vivir esta hermosura este frescor de la juventud como habló Gabriela como habló Richard y nuestro compañero Rodolfo San para reinaugurar esta escuela y convertirla en liceo bolivariano así que me siento feliz de este maratón Estado Miranda vamos ahora a proceder aquí en vivo directo a entregar unidades autobuseras estas unidades que ustedes ven aquí bueno van a ser entregadas a cooperativas de transporte público bueno que funcionan normalmente en todas nuestras ciudades así que vamos con las dos manos alianza con los transportistas que ya existen para mejorar sus condiciones con créditos con nuevas unidades e inauguración de servicios de buses de metros de cable tren por todo el país la revolución del transporte vamos Jaime en el Trudy procedan a entregar las llaves allá al frente procedan a entregar las llaves en primer lugar el compañero Luis Efraín Romero vocero de la unión de conductores mirandinos tremendo tremendo autobús Luis Luis Romero que Dios me lo bendiga en segundo lugar Reymundo Antonio Carrillo operador de línea de conductores Miranda el bigotudo para ese hermano mío mire igualito camarada mano menor mayor mayor tiene más ganas que yo el compañero Eduard Medina Pereira operador de la unión de conductores feria de buhonero lleva su autobús pues moderno elegante y funcional que Dios me lo bendiga bueno estos son tres unidades que estamos entregando en crédito de 18 que hemos entregado aquí en Miranda y vamos a continuar bueno imagínense ustedes cuando tengamos las fábricas de autobuses ya funcionando produciendo estas unidades que no será de la revolución del transporte se acabarán bueno todos esos cachalotes que hay por ahí tendremos que modernizar tenemos que lograr el objetivo de modernizar toda la flota de transporte público de pasajeros del país y ustedes ya saben también mucho amor con la gente mucho respeto y cuenten con todo nuestro apoyo y con todo mi apoyo que Dios los bendiga ahora vamos a proceder la ministra flamante Gladys Requena vamos a entregar 185 pensiones de hogares de la patria vamos a entregar de estas 185 asignaciones vamos a entregar dos por favor ministra si usted pudiera pasar al frente dos por favor me pudieran dar el nombre natacha jirón y tania lizarraga génesis rodríguez bueno ministra proceda por favor micrófono para la ministra por favor gracias gracias presidente bueno en esta ruta que usted ha marcado como la gran misión hogares de la patria que es una manera de irnos encontrando con carencias materiales espirituales de nuestro pueblo de ir avanzando en la felicidad del pueblo esta misión que está en desarrollo una gran misión para los grandes problemas como lo diseñó el comandante y usted sigue esa ruta ya van censados 288 mil hogares de la patria y al día de hoy se registraron 8 mil 177 han estado presentes 5 ministros desplegados en las verificaciones que le asignamos a los ministros y ministras pero todos los equipos todos los días hasta el sábado están desplegados para avanzar a esa meta de 500 mil hogares de la patria ya a fin de año tal como usted nos lo ha planteado y en ese movimiento que hacemos hemos estado en el urbanismo El Chorrito y allí se han identificado un conjunto de casos un urbanismo que fue inaugurado por el comandante Chávez y que luego las sucesivas entregas las ha venido haciendo usted y aquí hemos encontrado a Génesis Rodríguez esta joven de 19 años está ubicado este urbanismo en la vía de las adjuntas en la carretera Vieja Caracas Los Teques ahí estuvimos en el 2003 por ahí en junio creo 2013 2013 estábamos empezando gobierno de calle y fue inaugurada una primera parte en el año 2012 y las primeras entregas por informaciones que tuve antes de llegar aquí y estuve visitando esta mañana el urbanismo supe que el comandante había entregado las primeras viviendas y usted ha continuado esa ruta un urbanismo muy lindo bueno aquí está entonces Génesis Rodríguez una joven madre soltera de 19 años de edad es estudiante de música está preparándose para proseguir sus estudios universitarios dentro de todo ese plan que tiene nuestro gobierno de que estos jóvenes por supuesto se preparen también y se fortalezcan para prevenir el embarazo en adolescente y el embarazo temprano pero que se preparen para seguir avanzando en la vida ella va a ser misionera de Madres del Barrio va a recibir un beneficio para que ella pueda continuar le estamos dando ese apoyo desde su gobierno desde nuestro gobierno presidente para que ella tenga la mano de nosotros y de nosotras y continuar la ruta hacia la felicidad Génesis Rodríguez felicitaciones ¿qué instrumentos tocas tú? trompeta ¿verdad? bueno un saludo revolucionario presidente gracias Génesis completamente agradecida y bueno esto quedará en la memoria mía y de mis familiares para el resto de la vida de verdad que orgullosa y satisfactoriamente representando muchas mujeres aquí y de verdad que estoy totalmente feliz bueno que Dios te bendiga siga adelante con mucha fuerza con los estudios lo más importante la formación y la otra incorporación que es el mecanismo por el cual vamos haciendo el abordaje en Hogares de la Patria a los programas que tiene nuestro gobierno es de la amiga Tania Lizárraga Berroterán ella ha sido también incorporada al plan al proyecto de Madres del Barrio producto de que es cuidadora de una joven con discapacidad ella nació con espina bífeda es una enfermedad que tiene una bolsa de líquido alrededor de la columna que le impide el desarrollo de sus demás órganos y le da una discapacidad prácticamente de por vida presidente y el gobierno revolucionario ha creído pertinente que esta mujer que es una cuidadora de una niña con discapacidad de las cuales muchas mujeres somos cuidadoras de personas con discapacidad y muchas veces hay mujeres con discapacidad pero otras tienen a su cargo personas con discapacidad y eso es bien importante que nosotras avance hay que apoyarlos integralmente avance allí de paso aprovecho de informarle que desde el ministerio hay un programa que encontré yo que está comenzando que se llama heroína sin barreras que fueron las que me recibieron en el ministerio en una primera reunión mujeres con discapacidad y mujeres que tienen a su cargo personas con discapacidad un programa que se está implementando a través de del cante B entonces vamos a ver si ellas desde su casa pueden desarrollar alguna actividad productiva ella también la vamos a incorporar a la gran misión a la misión Madres del Barrio Tania Lizárraga Berroterán tenga señora Tania bueno un aplauso para Tania y Hogares de la Patria es una gran misión que yo creé para integrar todos los programas de atención Madres del Barrio Niños Jesús para atender a la familia el hogar completo así que esto es un primer paso hay que seguir dando pasos para protegerlos integralmente ustedes Tania quiere decir algo tiene los ojos que quiere expresarse bueno vamos a poner el micrófono a Tania que tiene ojos de expresión bueno presidente un saludo revolucionario que Dios me lo bendiga y muy agradecido un millón de gracias que se nos siga bendiciendo amén amén y que te bendiga a ti y te llene de toda la fuerza de amor para que siga haciendo tu labor humana tan grande un aplauso para Tania y para Natacha que Dios las bendiga bueno queridos compatriotas el telemaratón más que telemaratón el gobierno de calle aquí en Los Teques en Miranda en Maratón hemos cumplido la primera jornada esta es la primera jornada ahora vamos a otra sorpresiva pendiente pendiente es todo porque vamos a la otra jornada de gobierno de calle todo el mundo pendiente que dice Elías ah falta perdón falta la entrega del financiamiento para proyectos de 21 consejos comunales y comunas bueno denme en la lista por favor Elías Agua Milano adelante al frente vamos a entregar en el maratón de Miranda fíjense ustedes hogares de la patria misión misión transporte y ahora el financiamiento a los consejos comunales y a las comunas Elías Agua bueno presidente como parte de una de las tareas fundamentales que le dejó el comandante presidente de fortalecer el poder popular las comunas hoy vamos a entregar estamos entregando en todo el país un despliegue ordenado por usted de fortalecimiento del poder popular hoy vamos a entregar presidente cumpliendo desde ya la instrucción que usted dio Fondemi al consejo comunal las huellas del comandante Chávez un financiamiento para el proyecto de carpintería industrial municipio plaza del estado Miranda que son del urbanismo de Ciudad Belén correcto y ya vamos a entregarte el tuyo y vamos a entregar al consejo comunal Brisa de Palo Alto de aquí del municipio Huaycaipuro ¿cierto? proyecto construcción de torrenteras en el sector Las Torres monto 5 millones 221 mil bolívares en el municipio bolivariano de Miranda municipio Huaycaipuro gracias Igualmente Bueno y aquí reunido fíjate con Jennifer Serrano Consejos Comunales Comuna Consejo Comunal de la Ciudad Socialista Belén Terraza 31 dignificado gracias a todo este proceso revolucionario gracias a nuestro Comandante Chávez gracias a usted y al proceso que usted está continuando Elías gracias la inversión de los productores metálicos ya llegó le agradecemos eso de verdad a Comandante y una invitación que le están haciendo los 16 mil habitantes de la Ciudad Socialista Belén Nicolás ¿verdad? para que por favor asista y en la carretera mejor Mira vamos muy pronto venía yo hablando con Elías cuando veníamos subiendo por la carretera Panamericana veníamos hablando de una fecha ya está fijada la fecha y vamos a la Ciudad Socialista Belén a compartir ese hermoso proceso de trabajo que ustedes desarrollan allá pronto muy pronto ya saben pues Miranda lo que me queda decirle a ustedes mirandinos y mirandinas hombres y mujeres gracias continuemos en gobierno de calle continuemos en revolución continuemos avanzando enfrentando y superando dificultades y construyendo la victoria construyendo el futuro buenas tardes a toda Venezuela que Dios bendiga nuestra patria hasta la victoria siempre Chávez vive la patria sigue unidad, batalla y victoria siempre ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.